¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sistema se adapta muy bien, pero va a ser interesante esta línea ofensiva, los dos tacles, Bedoya y el de Tigre, el del TEC de Monterrey, número 73, Isaac, son jugadores muy grandes. Entonces, ambos hicieron pruebas, me parece que hoy o ayer, para ver si los seleccionaban en la NFL para el International Pathway. Así que tenemos primera oportunidad entregando en este acarreo por el lado izquierdo, aparece bien la defensiva del equipo de la UNEFA, un buen acarreo en esta ocasión por parte de Julio César Covarrubias, corredor del equipo de Monterrey. Apareciendo en ese primer acarreo, finalmente llegaba Jerónimo Arzate para realizar la tacleada y también estaba llegando muy rápido David Flores. Dos Pumas llegando a ser precisamente a la tacleada, tenemos segunda oportunidad, cinco yardas por avanzar desde la yarda 30. Y precisamente ahí está Max Lara, mariscal de campo del equipo de Borregos Toluca, abriendo gemelos por el lado derecho, viene hacia atrás, viene la presión por parte del equipo de UNEFA. El pase que va a ser completo y ahí está encontrando al de siempre su compañero de mil batallas, ahí está Aro quedándose con ese balón y bueno, será el último juego que vayan a jugar juntos. Sí, efectivamente, esta mancuerna, el coreback y su receptor ahí encontrándole una trayectoria profunda, le dan buena protección a la línea ofensiva, le dan tiempo a Max Lara y encuentra a su receptor, bueno, con esa línea no va a tener tiempo. Me parece que ese es un punto importante, yo creo que tanto la línea ofensiva como la línea defensiva es en tamaño, es mucho mayor la de la CONADEL que presente el día de hoy. Sí, es correcto, vendrá primera oportunidad, el balón que ya está a la altura de la yarda 43, acá viene el acarreo, Cobarrubias por el lado izquierdo, está consiguiendo el primero y diez y mucho más vaya acarreo en esta ocasión. Ahí está lo que comentabas Marcos, la línea ofensiva que le está abriendo un gran espacio en esta ocasión a Cobarrubias. Y vemos la repetición, cómo encorre por el costado de Luis Adán Ochoa, el capitán de las Águilas Blancas, se abre perfectamente el hueco, pues son prácticamente diez yardas de ganancia. Ahí vemos los dos tacles, ¿no? Miden dos, arriba de dos metros, tanto Isaac como Diego. Pues viene Max Lara en los controles, en la yarda 27 está el equipo de CONADEL, Lara entregando una vez más a Cobarrubias por el lado izquierdo, en esta ocasión está frenando muy bien la defensiva. Vaya línea defensiva también con la que cuenta el equipo de Onefa, simplemente mencionar al Meji, que fue el líder de capturas este año para Onefa y el año pasado cuando estaba en CONADEP también fue líder de CONADEP. Bueno y además tiene experiencia, ¿no? De jugar contra ellos, rivales cuando jugaba en el Tectoluca, ahora rivales en la selección. Ahí vemos al coordinador defensivo, al pelón Jorge Valdés, junto con el Black también, ¿eh? Sí, claro. Buenos coordinadores y grandes líderes, ¿eh? Tocó ver jugar al pelón, coacharlo y un gran líder en la defensiva. Sin duda, tenemos segunda oportunidad y ocho yardas por avanzar, el balón que ya está en la yarda 25 del equipo de Onefa. Acá viene el acarreo por el lado derecho, no va a ir a ningún lado en esta ocasión, estaban entregando el balón a Alejandro Mendoza del equipo de Toluca, este chaparrito número 11, que en esta ocasión no va a ir a ningún lado porque reacciona muy bien la defensiva de Onefa. Sí, llegó Daniel García Flores de Burros Blancos, uno de los campeones para hacer la tacleada en esta ocasión. Y tres jugadores del Politécnico de momento, en el emparrillado, Luis Ochoa de Águilas Blancas, el Meji, igual de Águilas Blancas, y el número siete, Daniel Flores, es el representante de Burros Blancos de momento, también ya se incorporó Emanuel Cajiga, el linebacker de Águilas Blancas. Que se recuperó de esa lesión que sufrió en la final. Tercera oportunidad, siete yardas por avanzar, acá viene Max Lara, suelta el pase que va a ser completo, qué manera de descolgar ese balón, extraordinario el trabajo por parte de Bernardo Toussaint, y bueno, obviamente tiene química con sus receptores del equipo de Borregos Toluca, y a ellos los está buscando. Sí, la movilidad del coreback, cuando estaba presionando por afuera a la defensiva, como encuentra el espacio, se planta bien, y ahí arriba alcanza a bajar el balón, gran bola que baja el receptor. Sí, no era fácil, y sobre todo la paciencia que tuvo Max, porque no se presionó, le fue indicando a su receptor dónde se lo iba a poner, y bueno, pues ahí están avanzando en esta primera serie los de Conaday. Sí, tocando la puerta allá, están en la yarda 15, en zona roja, el equipo de Toluca, Max Lara, entregando una vez más a su corredor, Alejandro por el lado izquierdo, no hay nada, parece una vez más, Daniel García Flores, este extraordinario linebacker, el líder de la defensiva del equipo de Burros Blancos, y detiene de inmediato al corredor de Conaday. Sí, la penetración otra vez, vemos cómo se quita al hombre que lo estaba tacleando, y llega directo a la parte de abajo para detener al hombre de la Conaday. Y termina perdiendo uno de los zapatos el jugador de la selección de la Conaday. Vaya nivel que demostró Daniel García Flores toda la temporada con el equipo de Burros Blancos, junto con Kevin García, con Alejandro Cornejo, estos linebackers que ellos no fueron seleccionados, pero sin duda también hubieran tenido el nivel, acá viene Max Lara, el pase cortito, está encontrando a Giovanni Aro, en esta ocasión no hubiera ningún lado, estaba ahí otra vez Daniel García para hacer la tacleada. Muy activo el linebacker, en la cobertura, venía el blitz del lado izquierdo de la línea ofensiva, y el linebacker se echa para atrás justamente de esa zona, y logra detener al receptor, no le permite yarda después de la recepción. Es impresionante también lo de Manuel Cajiga, después de la lesión que sufre en la final, que parecía que se iba a perder muchísimo tiempo, inclusive muchos pensábamos que se iba a perder parte de la siguiente campaña, y ahora está, un par de semanas después, jugando en el Tazón Azteca, es increíble, de este número 33 del equipo de Onefa, Max Lara, la zona de anotación, el pase que va a ser incompleto, completamente fuera del terreno de juego, estaba buscando a Eduardo Valle Ledesma. A lo Valle, lo tuvimos en la selección under 19 también, al final no logró jugar el Mundial por una lesión, lo reclutó la UDLA, y ahora ya está en la selección, su segundo año en Liga Mayor. Y gran presencia precisamente de muchos jugadores de la U19, el caso de Julio Hurtado, el caso de los hermanos Omaña, el caso también de Abraham Chacón, Abraham Chacón, pues con mucha presencia el equipo mexicano de aquella Under 19. Así es que se quedó en la gran final, perdió contra Canadá, acá viene el intento de gol de campo que están conectando, pero hay un pañuelo en el terreno de juego, habrá que esperar a ver qué nos indica el referí de este encuentro, ya había conectado muy bien este gol de campo, Alfredo Gachús Lozada, proveniente del TEC México, pero voló el pañuelo y parece que será en contra del equipo de UNEFA. Es en contra de UNEFA, ¿no? Sí, es en contra. Que no va a ser suficiente, me parece, para conseguir el primer gol, pero está saliendo ya el equipo especial de PlaySkid, así que posiblemente, aunque sea a cuarta oportunidad, se la van a jugar porque ya están un poco más cerca, Carlos. Sí, efectivamente, van por ella, y hay que ver qué marcan los oficiales, ¿eh? Sí, me parece que es un offside, ¿no? Es un offside, le dan cinco yardas, y bueno. Ahí vimos al coach Arate, también vimos al coach Félix Buendía de Puma CEU, también en el staff de Coachó el día de hoy de la selección de UNEFA. Bueno, pues será cuarta oportunidad, y son tres yardas por avanzar para el equipo de Conadeip, que después de ese castigo doloroso en contra de la UNEFA, se van a jugar esta cuarta oportunidad. El balón que está a la altura de la yarda número ocho, necesitan las cinco para el primero y gol. Gemelos por el lado derecho, por el lado izquierdo, viene el Mejia a presionar, viene Lara a la zona de anotación, el pase que va a ser incompleto. Está buscando una vez más a su compañero de equipo, a Bernardo Toussaint, el pase que se queda demasiado elevado. Aparte, también había buena cobertura de UNEFA, así que está frenando esta defensiva del equipo verde. Sí, fue Javier Sánchez, es el número 23, el hombre que no permite que tenga comodidad del receptor, así que avanza muy bien con Adepa en esta primera serie, pero se van sin puntos. Recordar que el partido se realiza en casa de los auténticos tigres, porque ellos son los campeones de la temporada pasada. Se va como que arrastrando un poco esta... El próximo año le tocará a Borros Blancos armar el tazón azteca, que ojalá que siga siendo este duelo. Digo, si llegara una unión en lo que tenemos para arrancar la siguiente temporada, pues estaría perfecto, pero si no veremos otra vez UNEFA contra CONADEIP en la Ciudad de México. Ojalá, me parece que sí, es un platillo mucho más apetitoso este tazón. La primera vez que se da de esta forma, cuando venía el acarreo por parte de Emilio Fernández, el ex borrego Toluca, que fue el líder corredor de UNEFA. Y ya se despejaron las dudas, lo va a estar Víctor Cruz en los controles de momento, el coreback de los auténticos tigres, y como corredor, Emilio Fernández, el corredor de las Águilas Blancas, va a ser el que maneje los acarreos de la selección UNEFA. Sí, es correcto, vendrá tercera oportunidad. Son dos yardas por avanzar para el equipo de la UNEFA que tendrán que salir de esta zona tan comprometida, el acarreo por parte de este número 30, un local, Eric Orlando de Hoyos, corredor del equipo de los tigres, que precisamente consigue la marca de la primera oportunidad. Así que se mueven las cadenas una vez más para el equipo de la UNEFA. Acá viene Víctor Cruz, coreback del equipo de los auténticos tigres. El engaño es con Emilio Fernández, la va a ser personal, bueno, para unas tres yardas únicamente, apareciendo en la tacleada en esta ocasión, Eric Josué Guerrero, que fue el líder de capturas de la Conadeip en esta ocasión, con 11 derribos de mariscal de campo. Sí, retando a la línea defensiva del equipo de Conadeip, esta línea ofensiva de UNEFA, con carreras por la vía terrestre, moviendo bien el balón. Y bueno, son tres yardas más, segunda oportunidad para UNEFA. Y ahí está también Luis Enrique García, el hermano de Alejandro, gran receptor, líder de los burros blancos, y segundo de la UNEFA, con el número 88. Regularmente usa el número 7 con los burros. Acá viene Víctor Cruz, el pase, que va a ser incompleto. Estaba precisamente buscando esa zona, donde estaba Luis Enrique, pero también apareciendo en esta ocasión, Alejandro Tinoco, de Toluca, fue el más cercano para llevarse a una eventual intercepción. La falta de comunicación natural que hay entre el coreback y los receptores, porque obviamente no se conocen, no se acaban de conocer del todo en un par de prácticas. Y en la línea ofensiva, pues hay tres jugadores de los auténticos Tigres, que también de muy buen tamaño. Sí, claro que sí. Tercer oportunidad, siete yardas por avanzar. Víctor Cruz, suelta el pase a tierra de nadie. Muy corto el envío, otra vez a la zona de Luis Enrique García. Sí va a ser muy importante, Alex, esta química que no existe entre coreback y sus receptores. Son unas cuantas prácticas las que tienen realmente. Algunos momentos para encontrarse en el terreno de juego, y ya en situaciones de juego, pues es muy distinto, obviamente, también con la presión de rival. Aquí vemos cómo presionaron de masa a Víctor Cruz, que también es cierto, este año no fue el mejor de Víctor Cruz, un reflejo de lo que fue la temporada de los auténticos, toda la campaña. Bueno, pues la patada es bastante buena, y el bote favorece mucho al equipo de Lonef, una patada de más de 60 yardas. Ahí estaba llegando Rubén Sendejas, y también Jerónimo Arzate a cubrir ese balón. El balón que está a la altura de la yarda 13, y desde acá vendrá una vez más con a Dave, con su serie ofensiva, que me parece que es más apropiado lo que hizo con a Dave en su primera serie, acarrear el balón para evitar esa falta de comunicación o de química con los receptores, Carlos. Sí, además utilizando un coreback del Tectoluca con un receptor, entonces ahí vimos las recepciones del equipo de Con a Dave. Cabe mencionar compañeros que la selección UNEFA estuvo entrenando a doble sesión allá en Monterrey, trabajaban alrededor de las 8 de la noche y a las 8 de la mañana, para precisamente pulir esos detalles que podrían surgir en el partido, para que no hubiera una falta de comunicación. Viene Covarrubias una vez más por el lado izquierdo, acá viene el Reggio, se quita muy bien a Emanuel Cajiga, lo mandó para atrás y finalmente otro linebacker del Politécnico Nacional, Daniel García tuvo que llegar a hacer la tacleada, porque vaya que me sentaron ahora sí a Emanuel Cajiga. Hubo penetración ahí de Luis Adano Ochoa, vemos cómo penetra, no alcanza a cerrar el candado, y es precisamente ahí donde se abre la avenida, Cajiga tiene un mal ángulo en esta ocasión para atacar, y tiene que llegar Daniel García Flores para poder taclear el jugador de la Conadeip. Sí, de acuerdo, no fue la mejor técnica para taclear de Emanuel Cajiga, que regularmente es un apoyador muy seguro. Primera oportunidad del balón que está a la altura de la yarda 32 de territorio de Conadeip, abriendo trips por el lado derecho desde Shotgun, entregando en esta ocasión al corredor de Puebla, se quita al primero, sigue moviendo las piernas, vaya buena carrera una vez más por parte de Conadeip, Eduardo Samuel Hernández, que consiguió en temporada regular 75 a carreos y 637 yardas, está consiguiendo 8 en esta ocasión. Cambiaron la defensiva, los dones empezaron con 4 linieros, ahora pusieron nada más a 3, cambiaron también del lado a Zúñiga, al que fuera capitán de los Pumas, empezó del lado derecho, y ahorita ya está del lado izquierdo este número 90. Qué gran línea tiene el equipo de Conadeip, resaltando ese número 51, Diego Alfredo Bedoya, tacle derecho del equipo de los Aztecas de Lutlap, de lo mejor que tenemos en el país, gemelos por ambos lados. Acá viene Max Lara y compañía, están entregando por el centro del terreno de juego, y ahora sí no va a ir a ningún lado. Gran trabajo para detener a Eduardo Hernández, mi homónimo. Tutocayo. 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 Está frenando muy bien la defensiva del equipo de Onefa. Hay un castigo. Se en contra de la ofensiva del equipo blanco, así que vendrán yardas hacia atrás. Bueno, es la falta de comunicación, de ritmo, que han entrenado pocos, se conocen muy poco estos jugadores. Y bueno, ya vemos varios castigos de ambos equipos, y errores. Sí, de acuerdo. También importante resaltar el trabajo por parte de este número 50, el centro Carlos Mercado Flores. Es también un extraordinario lineario ofensivo. Es que en eso basó el éxito de Monterrey en su línea ofensiva, en acarrear el balón. Si bien Sebastián Hernández es un coreback prodigioso, la forma de acarrear el balón es lo que le dio el éxito a Monterrey en esta campaña para quedarse con el campeonato en el Conadeipa. Acá viene Alejandro hacia adelante. Se está quedando con ese pase. Me refiero a Alejandro Mendoza, proveniente de Toluca. Y otra vez a mover las cadenas el equipo de Conadeipa. No quieren arriesgar con un pase largo, van con un pase pantalla, dejan pasar a la gente, venían dos hombres sobre el coreback, aguantan muy bien atrás y después el globito se lo pone ahí al corredor y en campo abierto logra generar yerdas. Oye, y hablábamos de lo complicado que de repente puede ser el entendimiento y también seguramente por la rivalidad que hay. Seguramente tocó Carlos que unos a lo mejor tienen que estar ahí juntos en el terreno del juego, pero no es tan buena la relación, ¿no? Finalmente porque hay mucha rivalidad entre los equipos. Viene el pase que va a ser incompleto. Max Lara buscando en esta ocasión a Jorge Eduardo Retana, el Azteca de Luzlap que no se puede quedar con ese pase porque hay una buena cobertura por parte de Onefa. Le faltó brazo, me parece que tenía hacia afuera a Lalo Valle que ya había rebasado al profundo, vemos del lado izquierdo afuera de los números, ahí tenía a este número 22 y veremos a los dos retana. Sí, es correcto, a los dos hermanos retana provenientes de los aztecas. Y Javier Sánchez que ya se estaba saboreando también la intercepción que se le fue entre los brazos. Bueno y acá vendrá Julio César Hurtado. Es un espectáculo. Sí, el novato de los burros blancos con los Cheyennes, con los Redskins de lo más verde, siempre ha sido un gran espectáculo. Ahora va a pedir recepción libre, me parece que tenía un poquito de espacio, ¿no? Tal vez pudo aprovechar, pero en esta ocasión decide no arriesgar ahora con este número 15. Oye, entonces Carlos, ¿qué tal esa relación? Si es algo que, o sea, es un... Mira, ¿lo dejas de lado? Lo dejas de lado, prácticamente lo que pasó en los partidos de temporada, lo olvidas, la rivalidad y todo y ahora, bueno, estás jugando para un mismo equipo y es al final lo que te enseña este deporte, ¿no? Y en ese caso, en tu caso era más México, ¿no? O sea, aportar la palabra México también es... También era... Una responsabilidad. Y ¿sabes qué es lo más interesante de esto y lo más bonito? Es que al final, ya cuando te retiras después de 10 años, recuerdas esos momentos en la selección y luego ves a tus compañeros de otros equipos y bueno, ya haces nuevos amigos de otras instituciones. Sí, y finalmente lo que hemos reiterado, ¿no? En las transmisiones, lo que es la hermandad, lo que te da el fútbol americano en nuestro país, es algo que pocos deportes se lo pueden brindar. Segunda oportunidad, aquí hay un error en la ofensiva, atacó hacia el lado contrario por el lado izquierdo Rubén Sendejas, Víctor Cruz, que estaba entregando el balón por el lado derecho, una falta de comunicación, que bueno, en estos partidos es muy normal y aprovechamos para dar la bienvenida a nuestro compañero, a Javier Trejo Garay, que se está uniendo a nuestra transmisión. Hay casa llena y estoy encantado de ver el tal entusiasmo de parte de todos ustedes a través del once en un gran partido por todo lo que representa, por lo que estoy escuchando de parte de Carlos y con la importancia también implícito está, ¿no? A querer o no, ¿cuál es la mejor liga, ¿no? Implícito está en este partido. Sí, por supuesto que sí es lo que se están jugando, tercera oportunidad, doce yardas por avanzar, Víctor Cruz, suelta el brazo poderoso por el lado izquierdo, el pase que va a ser incompleto, tres hombres en esa zona cuando estaba intentando encontrar a su compañero de equipo, a Brandon Niebla, que no, de ninguna manera se iba a quedar con ese balón, Carlos. Me parecía un pequeño contacto ahí de Alejandro Tinoco que estaba en la cobertura atrás, no estaba viendo el balón, pero bueno, no sé si vuelo un pañuelo, pero en la línea, ¿no? en la línea ofensiva. Es un sujetando, va a ser en, parece que es en contra del equipo de la Onefa, el castigo. Sí, pero lo van a declinar porque ya es cuarta oportunidad y van a despejar el balón y tendrá entonces una oportunidad más el equipo de Conadeip que sí, ha sido capaz de mover mucho más el balón, Onefa ha sido tres y para afuera en las dos ocasiones. Sí, así es, cuando veíamos también el staff de coacheo de la Conadeip ahí con Carlos Altamirano, con Simón Hernández, experiencia ahí en los entrenadores, hablábamos también de los de la Onefa. Es correcto, cuando viene la patada de despeje, está afildeando muy bien aquel jugador del equipo de Conadeip va a cruzar a la altura la yarda número 48, 49, en esta ocasión fue el número 19, Luis Eduardo Retana, precisamente de Lutlap. El Jerry, el Jerry, tremendo jugador, muy explosivo, bajito, pero tiene unas cualidades y una visión de campo y una explosividad impresionante. Parece que ya va Diego. Sí, Diego Ruiz. Y me imagino que van a ingresar Retana, otra vez Lalo Valle y el Jerry Retana, el hermano de Retana. Sí, de acuerdo, para que exista esa química. Claro, que es muy importante el timing que tengas con tus jugadores, que los conozcas, porque sabes qué tan rápido corren sus trayectorias, qué tan rápido van a llegar a tal zona. Eso es muy importante y eso se va adquiriendo a lo largo de la campaña. Sí, esa fue buena decisión. A pesar de que no han podido hacer daño, ha funcionado la ofensiva de Conadeip. La decisión del coach Tella de irse con los que conoce para iniciar el partido. Estuvieron cerca de anotar, se quedaron en cuarta oportunidad, pero se vio bien la ofensiva de Benefa en este primer cuarto. Diego Ruiz está entonces en los controles. Líder pasador de Conadeip, 1,841 yardas, 13 pases de anotación y solamente 5 intercepciones. Acá está entregando al corredor de Monterrey. Intenta, sigue moviendo las piernas. Finalmente lo saquen del terreno de juego. Rubén Alejandro Cueva era quien estaba intentando mover las piernas y conseguir yardas positivas. Sí, Monterrey, que son los campeones de Conadeip, derrotando la semana pasada precisamente a los aztecas. Otra de esas finales que ya son históricas esos duelos entre los borregos de Monterrey y los aztecas. Carlos, lo debes de saber perfectamente. Sí, y bueno, le dio una barrida a los aztecas ahí en esa final. Buen plan de juego de Carlos Santamirano. ¿A él lo tuviste como rival? A él lo tuve como rival y también en la selección en el 96 cuando nos enfrentamos a Italia. Acá viene el acarreo una vez más por parte de este número 28 Rubén Cueva que está consiguiendo la marca del primero y 10. La línea ofensiva otra de las unidades que también se tiene que tener química entre ellos para funcionar y por parte de Conadeip, pues, se ve que el trabajo de esta semana siete días, ocho días está funcionando. Y yo creo que coincido con lo que dijo Alex en el principio del encuentro y creo que es un equipo que llega con más ritmo porque al final de cuentas acaba de pasar la final y muchos de estos jugadores participaron en ella. En cambio, los jugadores de la UNEFA ya tienen más tiempo que están parados y obviamente al final de cuentas sí termina afectando un poco. Uy, acá viene el pase de Diego Ruiz un poco atrasado. Estaba buscando precisamente a su compañero Luis Gerardo Retana. Oye, Carlos, ¿y qué tan complicado es en el poco tiempo que hay poder coordinar, es decir, empatar, digamos, distintos sistemas ofensivos? Entiendo que son sistemas más básicos, ¿no? Sí, son sistemas básicos, son jugadas muy similares las que utilizan, pero al final el nombre o cómo van a llamar esa jugada es lo que varía un poco. Y el ritmo, prácticamente creo que lo más importante es el ritmo de los jugadores, lo que cambia. Tenemos segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. El balón que está a la altura de la yarda 46 de territorio de UNEFA. Acá viene Diego Ruiz entregando el balón a Covarrubias que intenta saltar al jugador de los auténticos Tigres. No se lo permite. Está consiguiendo unas 7, 8 yardas. Vendrá una oportunidad más para el equipo de Conadeip. Javier Sánchez fue el hombre que llegó, se plantó y al suelo mandó al jugador de Conadeip. Ya recta final de este primer cuarto, siguen sin hacerse daño. Se esperaba quizá una mejor entrada, ¿no? Ahí en el Gaspar Mas. Sí. Gente de Borregos, de Borregos Monterrey, gente de auténticos Tigres que se podrían haber dado cita y con la afición en el Estadio Gaspar Mas. En el norte, ¿no? Sí, de acuerdo. Le caben 16 mil a este Estadio Gaspar Mas cuando apreciamos el pase que es incompleto buscando en esta ocasión Alejandro Mendoza de Tecto Luca. Es cuarta oportunidad y bueno, veremos cuál es la decisión aquí. Parece que están un poco cerca de la zona de anotación como para venir con una patada de espeje. O muy lejos para un gol de campo se la van a jugar, ¿eh? Sí. Y es la segunda vez que se la juegan en cuarta oportunidad. La primera fallaron en zona roja así que otra vez se la van a jugar agresivo el Coach T y a cuarta oportunidad. Una yarda por avanzar, gemelos por el lado derecho desde Shotgun T entregando a Cuevas y me parece que con ese segundo esfuerzo no, no le va a alcanzar. Donde está parado el oficial parece que apenas llega a la línea original de Scrimish así que la defensiva de Onefa se dobla pero no se rompe. Y otra vez apareció el hombre de Burros Blancos Daniel Flores García. Vemos la repetición cómo penetra y es el hombre que lo llega a taclear para impedir el primer 10. Qué rápido, ¿eh? Para identificar las jugadas de carrera y atacar perfectamente el hueco y evitar la bloqueada porque ahí venía el otro corredor sin embargo se lo quita y logra detener al corredor. Y está Johan López ahora como mariscal de campo en su segundo año con los linces de la UVM gran mariscal de campo el mejor novato ofensivo del año pasado en Onefa ahora también en el tazón azteca con el acarreo por el centro del terreno de juego ahí está la locomotora Emilio Fernández con un par de yardas solamente. que fue toda una revelación en Onefa esta temporada que llega Emilio Fernández fue clave para que las Águilas Blancas estuvieran en la final sobre todo obviamente la gente va a recordar compañeros esa actuación en Ciudad Universitaria la agogía del triunfo de las Águilas Blancas frente a Pumas. Segunda oportunidad siete yardas por avanzar buena posición del terreno de juego en su propia yarda 40 el pase que es completo está encontrando a su receptor sigue moviendo las piernas parece que soltaba el balón que dicen los oficiales el número 83 ya había pegado ya había terminado la jugada me da la impresión que fue con el contacto ya con el piso Javier Alejandro Calzón de los auténticos Tigres si es correcto él se estaba quedando con el balón y con el primero y diez una trayectoria de rápido adentro además como identificó el disparo venía el disparo por afuera se genera el espacio viene la trayectoria hacia adentro justamente en ese hueco ahí pone el balón así es un gran trabajo por parte de Johan López que ha brillado aunque tiene poca experiencia ya lo comentábamos solamente su segundo año pero fue el cuarto en yardas en la UNEFA con mil setenta siete pases de anotación y solamente una intercepción se equivoca poco Johan López y que si hablábamos de inactividad es uno de los jugadores que lleva aproximadamente cuatro semanas sin ver una actividad en un terreno de juego además es un jugador que a diferencia de Víctor Cruz puede correr es decir le da una dimensión más a la ofensiva Víctor Cruz es un coreback más de bolsillo un coreback que suele tener más paciencia para buscar a sus receptores y Johan López si ve una avenida no lo piensa dos veces sale y la ataca si es correcto y esto era algo de lo que comentábamos por primera vez se está utilizando la repetición es un experimento que está haciendo tanto en Conadep como en UNEFA y mucho mucho tiene que ver con lo que sucedió en la final en UNEFA exactamente y esto me parece que lo vamos a ver ya más seguido por lo menos en playoffs semifinales y finales estaría yo creo que ya urge también actualizarse modernizarse dice Marcos porque hasta ahorita fresco el recuerdo fresco fresco porque temporada Javier por favor pero lo que pasó en esa final yo vi que ganó Burros Blancos al final bueno pues están checando los oficiales precisamente la jugada a ver si se quedó con el balón Calzón Sid o si lo fombleó y que si terminó recuperando el equipo de Conadep creo que si es como lo comentabas Javier fue con el contacto ya con el con el terreno de juego si da la impresión no hemos visto otra toma más ahora no sé si de la unidad de televisión venga una línea distinta con otras tomas diferentes de lo que vimos no supongo que si porque no vimos más que un par de tomas y el referee sigue revisando pues ya veremos por lo pronto 25 segundos son lo que resta en este primer cuarto no se ha movido el marcador entre la selección de Onefa y la selección de Conadep está el coach Altamirano también ahí metiéndole presión al al referee ahí tratando de de influir un poco en la en la decisión como dices Javier no hay una toma clara donde se alcanza a percibir si suelta el balón antes de de hacer down pero bueno vamos a esperar cuál es la la decisión por el momento hay expectativa del lado de ambos equipos obviamente se están tardando es la primera vez que esto sucede en México estamos viendo historia estamos presenciando historia en el fútbol colegial si se lo dieron le dieron el balón suelto al equipo de Conadep bueno pues a ver si en esta jugada lo apreciamos mejor el pase de Johan López es muy bueno Calzón si da una buena recepción se quita ese primer contacto mantiene la vertical trata de arrancar y es cuando viene el contacto por parte del defensivo de Conadep y sigue precisamente la tacleada que llega por atrás por parte de Isaac Cuevas le zafa el balón recupera el equipo de Conadep y tenemos primera oportunidad cuando parecía que la ofensiva de Oneof estaba empezando a tomar ritmo está recuperando el balón Conadep a la altura de la yarda 45 de su propio terreno de juego con 25 segundos restantes en este primer episodio gemelos por ambos lados acá viene Diego Ruiz que tiene otra oportunidad suelta el pase que va a ser completo buen trabajo y en la recepción encontrando uno de sus compañeros a Jorge Eduardo Retana uno de los hermanos Retana Carlos buen bloqueo de la línea ofensiva le dieron tiempo para ir con su progresión esperar a que se desarrollara la jugada venía el cruzado de Retana del lado izquierdo hacia el lado derecho lo encuentra perfectamente y moviendo las cadenas buen bloqueo también ahí del tackle del lado derecho Diego Bedoya en contra de Marco Zúñiga que eso fue fundamental para darle tiempo a Diego Ruiz si es correcto vendrá segunda oportunidad y ocho yardas por avanzar parece que había avanzado un poco más pero no solo fueron dos yardas gemelos por ambos lados y la va a hacer personal Diego Ruiz tiene buenos bloqueos sigue avanzando y está apareciendo Emanuel Cajiga este extraordinario linebacker el segundo en esta ocasión en la UNEFA en cuanto a derribos ahora no se quedó en primer lugar también por ahí estuvo César Mandujano como tercero el tercero en las tacleadas en UNEFA y veíamos precisamente al capitán de Pumas salió César Pérez y Marco Zúñiga ya está en el terreno de juego bueno pues ha sido todo en este primer episodio cero por cero hasta el momento un juego muy competido muy cerrado muy defensivo ha movido mejor el balón el equipo de Conaday pero no ha encontrado las diagonales y en la narración de este segundo episodio Javier Trejo Garay gracias mi querido Lalo amigos del once que placer acompañarles de una cuenta agradecemos el favor de su atención y bueno para ver este partido que cuando se hizo la primera vez si no mal recuerdo hace tres años generó también mucha expectativa como ocurre el día de hoy bueno a la ofensiva se encuentra el equipo de la selección de Correde de blanco para que usted lo identifique tercero y uno en la misma yarda 47 de territorio de UNEFA aquí está el pase que es completo adelante de la marca del primer 10 recepción que es buena para conseguir entonces la primera oportunidad con Eduardo Ortega receptor Toluca el equipo Borregos Toluca una presión ahí del Correde con la bootleg hacia el lado derecho después se planta porque el ala defensiva venía cerrando el hueco y buen pase ahí de Diego Ruiz en el hombro externo sobre el ala Ortega otro de los que estuvo participando en la selección under 19 Diego Ruiz revisando lo que la defensiva de UNEFA presenta tiene gemelos del lado izquierdo gemelos del lado derecho y hacía la jugada directa por fuera del tacle pero hay un par de pañuelos que han caído y me parece que es en contra de la ofensiva de Correde sí señor así que van para atrás entonces los seleccionados de Correde era Julio Covarrubias el que iba a cargar bueno llevaba ese balón pero como ya se percataron al final de todo se detuvo la jugada antes de arrancar ya era 43 entonces primera y 15 ahora para el equipo local el equipo que actúa como tal aunque hay jugadores de varias partes de la República Mexicana pero Correde pensando en lo que representa para esta ciudad de Monterrey aunque recordemos que este estadio de Gaspar Más es donde juegan los Tigres del Autónomo así es es correcto cuando estábamos observando como llegaba Juan Francisco Espinosa ya pusieron un poco más de peso en la línea de UNEFA porque contra esa línea ofensiva hay que poner a los jugadores de peso y ya sacaron a Marco y no hemos visto a los hermanos Omaña entrar precisamente en el terreno de juego no han tenido actividad estos dos hombres que fueron pues también fundamentales en la línea defensiva de Burros Blancos formación escopeta aquí está Diego Ruiz se le acaba el tiempo le acaban cayendo encima y es la captura que está sufriendo el Coneback del equipo de Coneback Marco Zúñiga de los Pumas acaba haciendo la captura está el capitán del conjunto de Pedregal llegando nadie lo tocó a Marco Zúñiga y se queda con la cabeza del Coneback y de esta manera vamos a hacer tercera oportunidad si hablábamos de la línea ofensiva de Conadev también de las alas defensivas que tiene UNEFA de un lado Marco Zúñiga y del otro lado César Pérez tercera oportunidad entonces para Conadev hemos arrancado apenas el segundo cuarto formación escopeta aquí está Covarrubias en este pasecito pantalla y no hay ganancia de hecho acaba perdiendo un poco por lo menos un par de yardas después de la recepción si llegó Jerónimo Arzate y evitó que pudiera continuar con su carrera con el intento de carrera este hombre de Conadev la defensiva de Oteofa se está comportando como que se van entendiendo mejor te iba a comentar que es muy especial lo de Jerónimo Arzate porque ya lo comentabas siete años en liga mayor pero siete años convocado a esta zona azteca además lo que hace la experiencia era una jugada de pantalla como identifica muy bien que el receptor se va a regresar se quita el bloqueo y logra detenerlo y a patear entonces a la altura de la yarda 20 aproximadamente yarda 21 quizá vendrá entonces otra serie ofensiva para el equipo de Oteofa la primera serie ofensiva en este segundo cuarto para el equipo de esta selección que luce hoy los colores verde jersey y fundas en color verde y seguramente se mantendrá Johan López en los controles ahí está ya el coreback de los linces de la UVM que se quedaron otra vez pues cerca de conseguir el objetivo sufrieron derrotas en casa dolorosas cuando iban ganando sobre todo esos partidos contra Boros y contra las aislas las blancas marcaron el destino ¿no? Tres receptores del lado izquierdo dos del derecho cinco corredores presenta entonces la ofensiva de Onefa y aquí está Jonathan López y el pase que es completo pero adelante apenas unas dos yardas quizá de ganancia en este momento para el equipo de Onefa van de cambiar el plan de juego habían corrido en las dos primeras series ofensivas y ahora empiezan lanzando el balón abriendo estirando el campo con formación empty y bueno a lanzar con pases cortos y sin Hall sin reunión la serie ofensiva del equipo de Onefa con dos receptores otra vez del lado derecho dos del izquierdo con gemelos y además con un hombre que le acompaña en este momento Johan López y va haciendo qué buena carrera o parecía que se iba a abrir el hueco y al final Marco Cisneros es detenido apenas llegando a la línea de scrimish Marco Cisneros que fue el quinto mejor corredor en la Onefa con 321 yardas en 53 acarreos tomando también el lugar de otro corredor importante en la Onefa como Víctor Hernández claro es cierto tercera y ocho entonces para Onefa está saltando un hombre de el equipo de Conaday dicen que esto es jugada gratis aquí está Johan López y el pase que es completo parecía al menos que era completo y se le acaba cayendo de las manos al receptor a Ricardo Sainz se le va a esa bola uno de los receptores más seguros que tiene la liga se acuerdan de esa final con contra de los Tigres la recepción arriba que se queda con el balón también contra Toluca en el campeón de campeones hace tres años en 2017 y esa recepción que si no me equivoco les valió un campeonato contra Tigres aquí viene López saliendo de la bolsa de protección el pase que es completo pero parece que hay otro otro es la repetición es que tienen exactamente la misma toma en la repetición en tercera y ocho entonces para la selección de Onefa con trips de lado derecho tomándose su tiempo Johan va hacia atrás viene la presión viene la jugada Blitz y el pase que es completo hasta la yarda número 38 aproximadamente vaya recepción para mantener viva la serie ofensiva de Onefa y en este caso fue Brandon Niebla de los auténticos Tigres en la recepción y este es otro de los mejores receptores en Onefa la velocidad que tiene Niebla y el pase como le pone ese balón bombeadito justamente no se detiene el receptor en ningún momento y eso le permite correr a través del balón y valientemente lo aguanta hasta el último momento para que pueda hacer la trayectoria de su receptor otra vez en problemas Johan López soltando el brazo que fácil Luis Soberria aquí está Johan buscaban otra vez al receptor de los tigres de los auténticos tigres que era Brandon Niebla pero ahí viene la interferencia a cargo de Leopoldo Arellano esto significa entonces que vendrán a escuchar al referí bueno si podemos escuchar al referí la interferencia de pase a ver que enseñas que sabe enseñas que buena movilidad de Johan y el pase donde lo pone adelantito del receptor otra vez y además iba rolando hacia el lado contrario en donde lanza el balón no es nada fácil poner así el balón vieron como giró y lo hemos comentado porque hemos hemos hecho muchas transmisiones de los linces y lo he comentado que tiene muchas similitudes con Alejandro García por aquí un pase completo dentro de la yarda número 17 de hecho acaba siendo la recepción por parte de Carlos Cuenca de Potro Salvajes el receptor número 12 de esta selección y a esto me refiero con que sabe salir muy bien de la bolsa de protección también cuando es necesario acarrea el balón de forma maquistral y es valiente porque no le teme exactamente no le teme contacto la forma que se desplace la bolsa de protección también es muy bueno aquí el balón rebotado cerca de ser interceptado corrió con un poco de fortuna no es para Ricardo Sanz iba por ella qué impacto le dieron ahí vamos a ver la repetición como de frente lo recibe el defensivo y le da un golpe que lo manda a sentar el hombre del impacto fue Diego Avendaño del Tec de Monterrey y de hecho el balón le pega en el casco ¿no? identificó muy bien la jugada porque estaba del otro lado fue una jugada de engaño el linebacker baja se genera el espacio el coreback pensaba que lo tenía ahí sin embargo del otro lado llega el profundo y desvía la bola otra vez Johan López desde la formación escopeta acaba haciendo la jugada no hay ganancia de hecho me parece que acaba perdiendo una yarda quizá en este intento el equipo de Onefa y en el acarreo era justamente Rubén Sendejas y además digo para redondear lo de Johan López obviamente es un jugador que se preparó físicamente diferente bajó de peso esta temporada y además con un head coach como Rodrigo el Goofy Pérez obviamente pues toda la experiencia que pueda absorber de un hombre así y que terminó la parte final de la campaña un tanto lesionado bueno pues viene cuarta y cinco intentar el gol de campo un gol de campo que viene finalmente siendo blocado y esto no va para ningún lado vendrá entonces la siguiente serie ofensiva para el equipo de Corraday después del bloqueo sigue el marcador cero por cero en este segundo cuarto bueno pues parecía que el equipo de ONF iba a ser el primero en romper el cero en el marcador después de que Conadep había dominado ofensivamente pero aquí está entonces la defensiva de Conadep también levantando la mano y tapando este intento de gol de campo echaron para atrás echaron para atrás al guardia del lado izquierdo me parece ahí buen trabajo el que hizo Mauricio Martínez el linebacker número cincuenta y dos y otra vez los problemas en las patadas y en ese mismo lado pues los burros blancos ya tienen historia con las patadas en el estadio Gaspar Mas bueno primero y diez entonces para Corraday bien el pase hay pañuelos también esta jugada además fue pase incompleto pero vamos a ver de qué se trata el pañuelo que acaba cayendo justamente ahí por donde se encontraba y el receptor del equipo de Corraday algunas faltas de concentración algunos errores que son normales en estos partidos pero la intensidad si se siente por parte de los dos equipos porque saben lo que se están jugando saben lo que se están jugando tal vez no se diga abiertamente pero el orgullo de que digas es mejor Onefa o es mejor Conadep que recaerá en este partido es muy importante y sobre todo que es el primer duelo es la primera ocasión que se están enfrentando así con todo lo que se habla de la unión de las ligas de qué equipos son los más poderosos en fin pues sí obviamente sí está todo eso en juego pero parece muy sano la celebración de este tipo de eventos primer de 15 entonces y aquí viene el acarreo con una estupenda ganancia prácticamente un total de 15 yardas por parte de Julio Covarrubias para conseguir mover las cadenas creo que es muy sano lo que comentas Javier es uno de los pasos encaminados a tener esa unión porque a Carlos no le pasó pero a muchos otros jugadores sí les ha pasado y lo han confesado que yo nunca puedo jugar contra las Águilas Blancas o nunca puedo jugar contra los Pumas o viceversa no puedo enfrentar a los borregos de Monterrey en fin y creo que ese roce para el fútbol americano en nuestro país siempre va a ser importante confío en que alguna vez veamos la reunificación de estas ligas que muy bien le haría al fútbol americano de nuestro país Covarrubias no va a ningún lado acaba siendo detenido llegando apenas a la línea de scrimmage y por ejemplo Carlos tú lo viviste el enfrentar por ejemplo a este tú estabas con Aztecas en momentos muy importantes pero enfrentar a Pumas Águilas Blancas es diferente es totalmente diferente sí claro que sí íbamos con todo cada juego y era importante tanto jugar contra escuelas privadas como con escuelas públicas así es que y más motivante de jugar ahí en el estadio olímpico sí una maravilla o sea realmente ahorita se podrían armar 10 equipos sumamente fuertes muy competitivos muy competitivos y no sabrías quién sería el campeón está muy pareja inclusive en cada día de que se jugara que se juntara la mándigas inclusive digamos una conferencia nacional que también sería muy competitiva claro a medir entonces con las cadenas a ver si alcanza esto hasta el primer 10 me parece que sí lo tiene no sí no a ver que saquen la lupa sí lo está marcando ya con el primer 10 entonces lo está consiguiendo el equipo de Conadate moviendo las cadenas los de blanco pues ojalá llegan a un acuerdo ambas ligas pues sí me parece que este paso que se da con este juego es un buen inicio y por el bien de los chavos al final de los chavos y del fútbol americano general así es ahora entiendo que es muy complicado por el sistema de becas es decir hay varias diferencias ahora eso que acabas de tocar es el punto importante las becas es que fue el tema de la ciudad la elegibilidad el tema académico porque en Conadate tienes que tener un cierto avance académico en Onefa nada más tienes que ser estudiante en Conadate tienes que estar en la institución en Onefa puedes estudiar en otro de hecho Alejandro García estudia en la UNAM y juega en el plan bueno pues hay un jugador lastimado y es Alejandro Mendoza y algo que también es muy cierto es que el fútbol americano en nuestro país ha ido elevando su nivel considerablemente en los últimos años ahorita ves a los chavos y están mucho mejor preparados más fuertes yo me acuerdo hace 10 años no veías jugadores de esta talla o tantos jugadores de este nivel como ahorita los que están en este partido bueno y aprovechamos esta pausa para agradecerle a la Universidad Autónoma de Nuevo León que haya compartido la señal de este juego con Canal 11 muchas gracias obviamente por el bien del fútbol americano la difusión siempre es importante hay que recordar a estos jugadores que también son estudiantes y obviamente es el gran plus que le da esto eso es bien importante ahora que lo comentas Marco porque al final del día claro hay el orgullo el orgullo por representar a tu institución por representar a tu liga en este caso pero también al final del día representan a su institución y eso es muy importante para ellos son estudiantes jugadores pero el principal objetivo de las instituciones es no justamente el fútbol americano sino darle a estos muchachos una educación de calidad para que sé que puede sonar al lugar común porque son el futuro de nuestro país si la famosa formación integral que es lo que se busca la excelencia tanto solamente no solamente académica sino deportiva y integral bueno pues muy lastimado Alejandro Mendoza me parece que la lesión es en la zona de las costillas ahí es donde donde señala ojalá no sea nada grave porque en este tipo de juegos es lo que menos queremos ver este tipo de de lesiones donde es un juego para disfrutar para convivir es una fiesta entre ambas ligas si se lleva la mano al plexo solar ahí del lado izquierdo puede ser las costillas como bien apunta Marco también muchas veces en estos juegos cuando te relajas un poco es también cuando llegan aparecen las lesiones ¿no Carlos? digo tú que jugaste obviamente tienes esa en estos juegos no te puedes relajar bueno más bien en este deporte en el fútbol americano que es de contacto porque cuando menos lo esperas ahí viene la lesión o te van a planchar segunda y nueve entonces y aquí viene todavía Coraday viene la carga la carga finalmente acaba acaba siendo detenido Diego Ruiz con una importante pérdida de yardas vendrá tercera oportunidad y largo para el equipo de Coraday buen cruce ahí el que hicieron el ala defensiva va por fuera y después el profundo va por adentro el guardia no lo alcanza a tomar y eso provoca que se colapse la bolsa y de hecho fueron los dos corners de Pumas los que fueron a presionar Gerardo Álvarez agresiva la defensiva de Onefa bueno con esos coaches que tienen también el reencuentro también de los jugadores de Pumas con el coach con el coach Black que pues están viendo las caras una vez más ahora como coordinador defensivo del equipo de Burros Blancos y aquí viene la jugada también la cual aparecía nada menos que Covarrubias apenas un par de yardas intentaba correr por el centro pero no fue a ningún lado el corredor de Coraday y hablando de los coaches también ha incrementado muchísimo el nivel de de los entrenadores en México la capacitación cada año se van a la AFCA cada año se van a diferentes equipos y eso ha incrementado mucho y además mejor preparados con esa antes eras coach y lo tomabas como de medio tiempo ahora ya lo toman de tiempo completo muy profesional y todo esto que mencionas ha favorecido mucho al espectáculo porque lo vemos en los estadios como se empiezan a llenar más se empieza a regresar la gente cerca de ser bloqueada la patada por parte de los equipos especiales de Orefa solicitando recepción libre yarda 30 desde ahí vendrá otra serie ofensiva de los de verde que son los muchachos de la selección Onefa no le han dado oportunidad a Julio Hurtado me impresiona porque está jugando con chavos que ya tienen 6, 7 años de experiencia en liga mayor él apenas es novato acaba de salir de ni siquiera jugó intermedia jugó juvenil doble A ah nos jugó intermedia bueno pero muy joven precisamente Carlos como es como es coachear a Julio Hurtado un jugador con tanto talento y que hoy en día pues no sé si todos coincidan conmigo está considerado para ser el candidato número uno para novato del año de la temporada es impresionante cuando lo teníamos ahí en la selección era un chavo muy tranquilo incluso entrena incluso luego entrena con las agujetas desabrochadas y tú lo ves muy relajado y de repente así vas a entrenar sí y de repente tiene una explosividad en corto yardaje y una visión de campo como aguanta es paciente atrás y de repente explota y es muy difícil de detenerlo juega muy muy ligero lo hace ver fácil o sea tú lo ves y dices no te puedes mover así de repente lo ves en el terreno de juego gran visión de campo su visión de campo es sumamente impresionante es algo natural es algo que no le puedes enseñar sí claro lo que me impresiona de Julio Hurtado es cómo te engaña con su cuerpo porque parece que está yéndose del lado izquierdo y de repente te corta hacia el lado derecho es impresionante cuando ya está Alejandro García va a tomar controles de la ofensiva de Onefa y ya hizo su primer carrero que es algo también muy característico de Alejandro García va a dejar sentir esa carrocería a los jugadores de Conadeip va a aventar la lámina como lo sabe hacer y lo hace muy bien por cierto aquí está García buscando receptor del lado izquierdo del lado derecho hay pañuelos seguramente un sujetando y quien detiene quien para finalmente Alejandro García acaba perdiendo llanas pero también hay un par de pañuelos que me parece no sugieren hay un uso ilegal de las varas sujetando en contra del equipo verde el equipo de Onefa Alejandro que llegó a media semana allá a Monterrey hay que recordarle a la gente estos muchachos son estudiantes y antes que el juego pues también está la escuela tuvo que entregar trabajos ahí escolares de último de último momento para llegar precisamente a Monterrey a la cita a reunirse con todos sus compañeros para este Tazón Astero y ahí está precisamente el sujetando que mencionabas Javier que lo van a declinar porque por la captura mejor te quedas con la captura y además con una oportunidad menos para Onefa es difícil es de tener Alejandro García y es otro de los que ves y dices poco pues es como el Goofy como Rodrigo Pérez tú lo veías afuera y a poco tú eres el Goofy y de repente lo veías en el campo a mí me tocó coacharlo su primer año de liga mayor y leímos la oportunidad como titular en contra de los Pumas y yo cuando lo vi la primera vez incluso lo coaché en intermedia y de repente lo vi dije a ver Rodrigo este es el que tanto hablan pues no parece jugador de fútbol americano muy delgadito pero se ponía el casco y estaba en el hall llamaba la jugada el liderazgo que tenía y después la movilidad que tenía para encontrar ahí a sus receptores que no lo capturaran impresionante y es de lo mejor que ha pasado en el fútbol americano el Goofy tercera y 26 para Onefa y está en su propia yarda número 18 aquí viene Alejandro García comprando un poco de tiempo acaba de encontrar bueno no encontró a nadie porque al final el pase fue incompleto creo que se les va de las manos pero vieron la movilidad como siente la presión del lado izquierdo y da dos pasos hacia adelante y eso le permite tener más espacio esas cosas son natas de las que ya naces o con la experiencia las vas adquiriendo y el talento que ya la gente se lo está reconociendo porque nos ha tocado obviamente en las transmisiones de Burros Blancos como terminando los partidos hay filas filas para tomarse fotos con Alejandro García aquí está pateando de despeje solicitando recepción libre en la yarda 44 aproximadamente ya con poco más de 4 minutos de juego en este segundo cuarto con el marcador 0 por 0 en este partido el tazor azteca entre la selección de Cora Dave seleccionó Nefa y también compañeros quizá mencionar que estamos viendo entre todos estos jugadores de las dos ligas a la base de la selección nacional que estará en el siguiente año en el mundial allá en Hungría en 2020 que pues presumiblemente serán varios de estos jugadores a los que podremos ver representando los colores de México que así sea en primera y 10 entonces para el equipo de Cora Dave desde la yarda 45 propia yarda número 45 y viene el pasecito pantalla y acaba siendo completo acaba encontrando a Rubén Cueva para una corta ganancia de yardas para el equipo blanco y una vez más apareciendo Daniel García Flores que ha estado muy activo un linebacker que sabe leer perfectamente por donde viene la jugada muy rápido justamente está ahí sobre todas las jugadas deteniendo la carrera en el pase o sea realmente muy muy rápido y ya está Maximiliano Lara como coreback jugador del equipo Borregos Toluca como mariscal de campo de esta selección de Cora Dave yarda deseamos 45 aquí viene la resbaladita con pérdida de yardas tres yardas acaba perdiendo el equipo de Cora Dave ahí está una vez más Cueva por el lado derecho y estaba apareciendo este linebacker número tres que le quitó el puesto de líder taclador de Onefa a Emanuel Cajiga me refiero a Alejandro Jiménez de las Águilas Watch de ese talento que se ha ido de las Águilas de Chihuahua que todavía recae en este linebacker tercera oportunidad y tres entonces para Cora Dave será que veamos por lo menos un gol de campo es decir que se rompe el suelo antes de irnos al descanso aquí está una vez más Maximiliano consiguiendo buscando receptor y acaba pues se quedó con las ganas porque no lo encontró Maximiliano Lara que buena protección a través de esa línea ofensiva todo el tiempo todo el tiempo el mundo y no los mueven por más que buscan tratar de penetrar de romper esa línea ofensiva simplemente imposible vemos el tiempo ahí buscando buscando su receptor después sale la de la bolsa cerca ahí oye Carlos y tú que jugaste esta posición de receptor será Giovanni Aro el mejor receptor de México hay varios varios no se quiere comprometer con nadie hay buenos jugadores aquí en este partido aquí viene la patada de despeje entonces tendrá otra oportunidad el equipo de Onefa hasta la yarda 35-36 mira nunca me ha tocado verlo en entrenamiento y eso de las cualidades que tiene como se desmarca pero también hay otros como Niebla como Lalo Valle como Retana también otro de los siete años ya lleva siete años en liga mayor son jugadores muy buenos jugadores explosivos y creo que lo mejor mira aquí está Niebla a propósito de hablando del Rey de Roma primera y diez entonces para el equipo de Onefa en la yarda número 35 aquí está Alejandro García con un pase que acaba siendo completo cortito no suficiente para la marca del primer diez este es otro malanche los Pumas también otro de los buenos receptores también ya muy experimentados varios años jugando pide receptor de la Onefa está es piloto también está estudiando esa carrera para piloto ya terminó ya o sea ya es capitán entonces segunda y cuatro entonces para la Onefa en la yarda número 43 la propia 43 el conteo largo de Alejandro García aquí está buscando receptor del lado izquierdo el pase que es completo pero una vez más el pase a pesar de que es bueno y es completo no avanza no hay ganancia para el equipo de Onefa con su hermano con Luis Enrique García otro del segundo mejor receptor de la liga junto con Germán Malanche tuvieron una gran campaña y pues el hermano de en medio de los García pues termina siendo la recepción para el equipo de Onefa que de hecho tuvo más recepciones solamente que las de Malanche fueron de más cantidad de yardas pero tuvo 39 recepciones fue líder en recepciones Luis Enrique García ahí está dando la voz Alejandro García vaya pedazo de incógnito que es este Alejandro García trims del lado derecho gemelos del izquierdo se le va a acabar el tiempo tuvo que soltar el balón y el pase que es incompleto para la Onefa era un pase bastante atrapable me parece que se le va de las manos al receptor vamos a ver si tenemos repetición buscaba a este número 27 lo tenía de frente era un pase pues que no se le puede culpar a Alejandro García por perderlo tu tocayo mi casi tocayo tu casi tocayo segunda y 10 entonces para la Onefa y otra vez Alejandro García que tiene tiempo y suelta el brazo que es incompleto acabó volando a su receptor se precipitó Rodrigo Aquino intentaba quedarse con ese envío pero fue volado por el coreback Alejandro García así le falló el toque tenía solo ahí a Rodrigo Aquino por lo menos había 4 o 5 yardas de diferencia con el perímetro de la Conadev y hay un pañuelo vamos a ver qué es lo que van a marcar parece que es en contra de Onefa un agarrando me parece que por parte del tackle izquierdo y si le falló el toque ahora Alejandro García que ha tenido tragos agridulces en este escenario hasta esta temporada pudo ganar logró ganar en aquel partido dramático en contra de los auténticos tigres en los últimos segundos 36 segundos consiguieron la anotación segunda y 20 viene la jugada blitz sobre Alejandro García y encuentra a su hermano a su consanguino hasta la yarda 50 prácticamente hasta el ecuador del campo desde Gaspar más la casa de este tazón azteca y luego se ve la comunicación que hay entre estos dos conocen perfectamente además que son hermanos jugaron juntos saben el ritmo voltea el receptor el balón ya viene en el aire con ventaja para que pueda correr García este es el tiempo que le gusta ¿no? Alejandro García es de los momentos favoritos aquí está otra vez Alejandro García magaba con un pase finalmente el pase que es completo y acaba encontrando su resultor y en este caso Malanche Malanche se siente diferente cuando está Alejandro García en los controles de Onefa se ve mucho más peligroso el equipo verde y también la protección de la línea ofensiva también la movilidad que tiene la paciencia atrás no se ve tan desesperado es el temple que ya va tomando Alejandro García que ya alcanzó Alejandro García si se le nota obviamente ya arda 40 primer 10 y ahora el balón defendido bien defendido si el número 91 siguiendo las reglas básicas si no le puedes llegar al coreback levántale los brazos y esto fue lo que hizo este número 91 José González de Borregos Monterrey para tratar de hacer el pase incompleto Alejandro García y que tiene la línea defendiendo a uno de sus linieros precisamente Abraham Chacón Abraham Chacón otro de los de los U19 de aquella de aquella selección y guardia derecho segunda y 10 entonces ya para el equipo de de la UNEFA amagaba ahí Alejandro García va a ser la personal va a ser la personal y acaba rescatando unas 5 yardas pero no suficiente para mover las cadenas lo que tiene este coreback no parecía que lo detenían atrás que ya cerraba la línea defensiva sin embargo con ese pequeño corte encuentra el espacio y genera yardas el respeto que lo tienen porque cuando amaga por el pase también también igual los defensivos después amaga hacia la derecha los vuelve a congelar y ahí es donde se abre el hueco para conseguir el yardaje pensé que ibas a decir con ese pequeño cuerpecito que tiene de Alejandro García aquí está soltando el pase que es completo estaba solo tenía un colchón importante su hermano acaba consiguiendo entonces primero y 10 para la selección del EFA en buen momento porque está cerca de terminar ya la primera mitad y la serenidad que tiene atrás en la bolsa de protección se planta sus pies quietos no entra en pánico si no encuentra la primera opción y después voltea y vámonos ahí pone el balón también son las ventajas de tener a los mejores linieros de toda una liga protegiéndote porque obviamente la línea ofensiva de Burros Blancos le dio tiempo pero en muchas ocasiones también tenía que ocupar las piernas para salir de los problemas que ya le llegaba pero viste como aguantó también y el pase ligeramente atrasado ¿no Alejandro? sí porque si no avanzaba más sí exacto si hubiera sido con ventaja como dice Carlos habría conseguido quizá más yardas no era fácil quedarse con ese balón Luis Enrique un jugador muy completo que también lo utilizaban en formaciones especiales como un segundo coreback de repente el temperamento también es el sí claro con Luis Enrique le costaron castigos importantes de foul personal de actitud antideportiva pero bueno también es un jugador muy talentoso bueno hubo tiempo fuera quedan 48 segundos la posibilidad de que la UNEFA abre el marcador ahí está vigente claro le faltan todavía varias yardas no está tan cerca todavía de Enson e intentar un gol de campo ya vimos que lo acabaron fallando al menos en una ofensiva entera el primer día es entonces y aquí está el pase al extremo izquierdo y acaba consiguiendo receptor hasta la yarda 17 vendrá segunda oportunidad para UNEFA y algo tradicional que vemos en todos los jugadores de UNEFA es pues esas calcomanías de todos los equipos que traen en el casco que pues también es muestra de esa unión en el equipo y que pues es ese intercambio de ideas en los equipos y este pase que es completo para obtener el primer gol y acaba encontrando nada menos que a Rodrigo Aquino jugador de burros blancos también jugador lesionado por parte del equipo de UNEFA número 53 Brandenstein Jurgen Brandenstein es quien está lesionado jugador del equipo de los pumas me parece que algo que ha hecho bien el staff de coach de UNEFA es meta un coreback y lo mete por lo menos con uno de sus receptores o dos de sus receptores para que haya esa química ese entendimiento lo hicieron al principio con con Víctor Cruz ahora lo están haciendo con Alejandro García y con por supuesto con su hermano Luis Enrique García y con Rodrigo Aquino y es algo que le está funcionando y que es curioso que hoy no podemos ver a ninguno ningún coreback de Puma CEU recordemos las lesiones que sufrieron tanto Marco Durán como Dalí de Juan Vélez en las semifinales contra Águilas Blancas y Juan Vélez que tan grave fue porque regresó recordamos que esa última se mencionaba una rotura parcial del ligamento de la rodilla y aún así jugó ese último clásico contra Águilas Blancas pues donde sí se le veía mermado en esa última jugada terminó se le va la rodilla un saludo a Daniel de Juan Vélez ojalá esté bien pues no no haya sido de consecuencia otro jugador que también se pierde este tazón pues quizá es el místico José Ángel Gutiérrez que pues también sufrió una lesión contra Burros Blancos pues quizá no fue tan grave como se pensaba pero pues terminó mermándolo en estos momentos de la campaña no lo dejó jugar ya la final tampoco bueno es primer gol entonces yarda número 7 quedan también 20 segundos trips del lado derecho va a buscar Alejandro García del lado izquierdo el pase al esquina y es incompleto un auténtico riflazo sacaba de ese brazo y el pase que fue incompleto buscaba buscando buscaba Barando Niebla por cierto tiene buen brazo también Alejandro García no solamente corre y tiene precisión también tiene fuerza lanzar el balón ese rato lo veía como del hash del lado derecho lanzaba hacia el lado izquierdo en la trayectoria hacia afuera por afuera los números y bien viene una segunda oportunidad segunda y gol con 14 segundos antes de irnos al descanso bueno de que se vayan ellos al descanso nosotros seguimos aquí está García el pase que es incompleto buscaba a su conseguido y buscaba a Luis Enrique García buena cobertura atrás se trataron de cruzar los receptores y los profundos se quedaron en su zona es que me parece que alcanza a tocar uno de los receptores Niebla me parece que y es justamente eso lo que impide que Luis Enrique se quede con el balón se iba como en trayectorias paralelas y Niebla alcanza a meter la mano bueno tercera y gol entonces para Lonefa si no consigue aquí el top south seguramente irán entonces por el gol de campo y este es Alejandro García se le va a acabar el tiempo el pase que es incompleto entonces y vendrá ahora sí la cuarta oportunidad de intentar el gol de campo y curioso que no traten de ocupar a Emilio Fernández en esta parte del terreno de juego ya en la instancia final sabemos de la peligrosidad del corredor de Águilas Blancas y los touchdowns que consiguió a lo largo de la campaña por el tiempo supongo tienen que ir al aire resta muy poco tiempo para ir a cargar el balón con la locomotora Emilio Fernández pues intentar entonces el gol de campo ya se falló uno porque fue bloqueado esta será entonces probablemente la última jugada esto parece que sí es buena sí señor ahí está tres puntos rompiendo el cero entonces justo cuando el reloj está en ceros tres puntos a cero está ganando la Onefa Conadeip en este tasor azteca que se está llevando a cabo en el estadio Gaspar Mas la casa de los tigres los auténticos tigres y a través de la señal de Facebook Live de el once pero si vieron al final cuando consiguen el gol de campo o sea si hay rivalidad estaban así haciendo de palabras unos jugadores de Onefa con los jugadores de Conadeip ambos equipos quieren llevarse este partido pues ahí está otra reiteración perfecta la patada ahora el centro el holder y el patedor son de tigres de los auténticos y eso lo que decías también Marco pues ayuda mucho sí por supuesto meterlos ahí como en grupo que haya ese entendimiento que pueda que pueda funcionar porque ya decía Carlos son muy pocas prácticas las que pueden tener ellos en la semana o en los días que se conjuntan entonces es muy muy difícil poder hacerlo de otra manera por eso veíamos también que estaba ahí Alex con su hermano en cuántas veces lo buscó en esta serie ofensiva aquí un roletazo para que se acabe ya quedaba un segundo solamente ya transcurrió o debía haber transcurrido ese segundo para irnos ahora sí al descanso con el marcador de 3 por 0 Nefa pegándole a Conadeip en este Tazor Azteca ya muy parejo el partido los dos equipos intentaron tuvieron sus oportunidades Conadeip estuvo en zona roja no pudo concretar sus jugadas y Nefa se va con la ventaja solamente 3 puntos si están muy enfocados los jugadores no se ve se ve que no quieren regalar nada se ve que no quieren regalar nada en ese estadio o a los mismos chavos participar y jugar en ese escenario es lo mismo como cuando yo jugaba en la Udla yo salí de Ciudad Universitaria jugué en los Pumitas en Forajidos en Ciencias Químicas pero nunca me tocó jugar en el Estadio Olímpico hasta que jugué en la Udla y me enfrenté en la UNAM es también es una ilusión como jugador poder estar en este tipo de escenarios que se les dé la posibilidad de jugar en las plazas de mayor afluencia sea un Wilfrido Maciu o un Olímpico Universitario bueno pues acá viene entonces el inicio del tercer cuarto la patada por parte de Conadeip el regreso por parte de Brandon Niebla que está llegando a la altura de la yarda número 21 aproximadamente desde este punto vendrá una vez más la ofensiva del equipo de la UNEFA y bueno habrá que ver si se mantiene Alejandro García en los controles vamos a ver quién viene de Corva que aquí lo interesante va a ser porque ya en la primera mitad fue de adaptación ahora sí vienen los ajustes y creo que ya los chavos van a estar mucho más acoplados y ahora sí los últimos minutos de fútbol americano colegial aquí en nuestro país del año del año sí es correcto ya se acabó el año de nuestro fútbol americano nacional sin corredor atrás viene Alejandro García y sus movimientos espectaculares sigue moviendo las piernas cruza la marca del primer día se quita otro qué movimientos nos ha regalado Alejandro García a lo largo de la temporada tuvo uno así muy parecido en la final donde se escapó y solamente sacarró valió el boleto ahora lo está demostrando de nueva cuenta un bloqueo de su hermano Luis Enrique del lado derecho vamos a verlo allá del lado derecho ya no lo alcanzamos a ver pero la forma de explotar por parte de Alejandro consiguiendo el primero y diez y mucho más una jugada de quince yardas primera oportunidad desde la yarda número treinta y siete acá vienen con Rodrigo Aquino intentando quitarse ese primer contacto no alcanza a romper del todo esa tacleada se rehace muy bien el esquinero número treinta y tres Alejandro Tinoco de Toluca para realizar la tacleada ya hay pañuelo vamos a ver que es lo que lo que van a marcar vemos la repetición como el pase rápido al costado izquierdo también bien la defensiva de la Conadey atenta a hacer la tacleada otro jugador Rodrigo Aquino que hoy se despide de la liga mayor y que pues se presume tiene futuro en el fútbol profesional de nuestro país lo veíamos en sus redes sociales nostálgico comentaba ayer que era la última práctica en liga mayor pues si les debe de pegar obviamente Carlos ya cuando es su último partido cuando sabes que ya no vas a tener esa rutina debe ser si es complicado a mi no me tocó yo nada más jugué cuatro años mi quinto año ya no jugué me fui a la liga profesional pero si pesa porque para muchos podrá ser el último juego ya en su carrera cuando viene la carrera una vez más de Alejandro García este coreback que a veces se desempeña como corredor como lo estamos viendo en este preciso instante después de un castigo en contra del equipo de burros blancos que los echaron para atrás esa era primera y quince esta será segunda oportunidad y aproximadamente unas ocho yardas por avanzar para el equipo de la UNEFA mucho más agresivo Alejandro García en este inicio del tercer cuarto y demostrando a pesar del tonelaje que tiene la manera de cortar y dejar parados ahí a los defensivos siete yardas por avanzar acá viene la Carreo sigue hacia adelante cruza la marca del primero y diez gran trabajo en esta ocasión por parte de Erick Orlando de Hoyos uno de los locales de los auténticos Tigres se abre el hueco que gran bloqueo en esta ocasión por parte de Alejandro Alejandro Prado se endeja el ala cerrada por parte de los Pumas desde formación Bunch por el lado derecho entregando una vez más a Erick de Hoyos está consiguiendo unas tres tal vez cuatro yardas en este acarreo y Lalo hay que mencionar que hoy Alejandro García regresa a Altazón Azteca después de que fue el gran ausente del año pasado con la selección que enfrentó a Estados Unidos en el Olímpico Universitario en el 2017 se llevó el más valioso contra los All American Eagles y hoy regresa acá a Monterrey a representar nuevamente a la selección sí, está dando un gran partido segunda y siete yardas por avanzar ahí está el pase completo otra vez encontrando a uno de sus receptores en esta ocasión fue Mario Alejandro Ortiz de los Leones de la Nahuac Norte vendrá nueva primera oportunidad ya están en territorio de rival a la altura de la yarda 39 abriendo cuatro receptores por el lado derecho en formación empty flex por el lado izquierdo es Cuenca quien se encuentra de ese lado viene la presión que bien se la quita y acá viene Alejandro García tiene espacio corta al centro sigue moviendo las piernas finalmente lo derriban a la altura de la yarda número 27 pero otra vez es el talento de Alejandro García consiguiendo el primero y diez qué difícil es de tener a este jugador en campo abierto y además muy inteligente porque iba a lanzar al flat del lado derecho sin embargo estaba bajando el profundo y si hubiera puesto el balón adelante quizás se lo intercepten así que se la decide hacer personal y luego por habilidad logra llegar a la marca del primero y diez y ya venía por él este extraordinario que hace cabezas Eric Josué Guerrero de Toluca líder en capturas con once en la campaña y parece como que tiene un relojito en la cabeza Alejandro García se percata de que se le acabó el tiempo y en ese preciso instante se escapa hacia adelante ese sexto sentido porque ni siquiera lo ve o sea está totalmente de lado ciego el defensivo y simplemente decide arrancar para correr justo justo cuando ya le había brincado para hacer la captura hasta parece que que fue a propósito que buen trabajo por parte de Alejandro García para salir de ese problema afortunadamente se levante este número 91 pero de la selección under 19 Adrián José González este es de Cancún este lo reclutaron de Cancún y se fue al TEC de Monterrey tuvo dos capturas y 17 tacleos a lo largo de la temporada este número 91 que afortunadamente está saliendo por su propio pie del terreno de juego el balón que está a la altura de la yerda número 27 de territorio de Conadeipa acá viene Alejandro García una vez más y compañía entregando por el centro del terreno de juego en esta ocasión me parece era el corredor de los Pumas Marco Antonio Cisneros que estaba intentando por el centro del terreno de juego cuando hablas Carlos de aquellos cuatro años que estuviste y te fuiste al profesional te fuiste a los dragones de Barcelona sí a la NFL Europa efectivamente ya mi último año ya no tenía que decidir entre ahí irme o quedarme el uno con Sandia sí muy bien y un proyecto que desgraciadamente pues terminó ¿no? ese de la NFL Europa donde salieron grandes talentos era una gran liga de desarrollo oportunidad para los jugadores mexicanos y ahora se abre la oportunidad en la CFL ahora creo que es una liga en donde los mexicanos tienen el talento tienen el tamaño para jugar y para desarrollarse y creo que es una gran oportunidad ya lo vimos varios jugadores estuvieron presentes en el training camp se quedaron en el equipo y bueno Luis Pérez es uno de ellos bueno y arranca justo el 8 de febrero bueno esa es la XFL hablaba de la CFL de la decaneda ah de la canadiense ah claro que es una liga también donde es mucho más aérea ¿no? es mucho más aérea que la NFL un campo más largo también yo no conocía las reglas ya van dos años que voy como entrenador invitado con el equipo de los BC Lions y la verdad es muy atractivo es una liga profesional donde la mitad son americanos la mitad son canadienses el nivel es muy fuerte muy competitivo pero es una liga en donde los mexicanos pueden participar y bueno se lo pueden comentar los jugadores que se fueron de la LFA es una gran oportunidad para jugar profesional y a un gran gran nivel y aparte muy atractivo es un campo de 110 yardas de largo las anotaciones son de 20 yardas son 12 jugadores son 3 oportunidades el campo de lo ancho son 70 yardas y muchos jugadores de ahí dan el paso a la NFL de los petroleros es uno de ellos ¿no? claro el pase que estaba buscando Alejandro García con Ricardo Sainz no se puede quedar con ese balón después de un castigo será cuarta oportunidad y bueno habrá que ver tal vez un gol de campo desde esta zona y se anticipa muy bien en la cobertura el jugador del equipo de Conadeip y precisamente estaba el subia al que se alcanza a apreciar Jair Biamontes lo acaban de firmar los esquimos para el próximo año y se menciona bueno a no ser que haya otras noticias que César Pérez puede estar visoreado para ir a jugar a Canadá el Meji mencionaba el proyecto de ir a jugar al fútbol canadiense acá viene precisamente con problemas para intentar el gol de campo se tiene que deshacer como puede del balón este número 37 Edgar Javier Ortiz y es que el centro fue demasiado alto para este holder que pues lo único que puede hacer es deshacerse del balón alcanza a salvar ese balón porque si no se hubiera ido hacia atrás así que después de esta buena cera ofensiva para abrir este tercer cuarto el equipo de Onefa se va a ir con las manos vacías plantan bien las defensivas justamente cuando la ofensa llega a la yarda 30 las defensivas se plantan y evitan puntos y bueno hablando un poquito más de ir a jugar profesional también la NFL se está fijando en México ya hay un programa internacional en donde invitan a jugadores a estar en el equipo de práctica hoy hicieron pruebas tanto Diego Bedoya como Isaac García los dos tacles uno del Tec otro de la Utla así que es una oportunidad que se le puede presentar este año hay ocho jugadores que están en equipo de práctica y pueden ser activados si no son activados se quedan durante toda la temporada Rod Woodson es uno de los jugadores que está muy metido en ese proyecto él dice que uno de los objetivos de ese proyecto es que crezca el fútbol americano y llevar talento mexicano a la NFL Máximo González estuvo ahí Máximo hizo las pruebas al jugador que recluten de México lo invitan le van a pagar todo para prepararlo durante aproximadamente dos meses y de ahí le hacen una prueba con todos los scouts y si tiene el talento compite con jugadores de otras partes del mundo del mundo si lo escogen se queda en algún equipo y es en donde se preparó Máximo González Máximo González que jugadorazo un extraordinario ala defensiva con Chihuahua primero y después con los borregos Monterrey que precisamente en 2017 tuvo su última aparición en un tazón azteca allá en en la Universidad Autónoma de Chapingo si no mal recuerdo bueno pues acá vendrá segunda oportunidad y ocho yardas por avanzar en esta cero ofensiva que está comandando Diego Ruiz por parte del equipo de los aztecas gemelos por ambos lados desde la yarda 42 de su propio terreno de juego se le acaba el tiempo a Diego Ruiz tiene que salir rolando por el lado derecho se tiene que deshacer únicamente del balón porque ya le estaban cayendo y ahí estaba Emanuel Cajiga número 33 ejerciendo presión sobre el mariscal de campo de los aztecas fue el disparo de la defensiva por el lado derecho de la línea ofensiva pero bien plantada tras la defensiva profunda porque no encontró ninguno de sus receptores todos cubiertos cobertura de zona veíamos ahí a Retana cómo trata de cruzar pero ahí estaba el linebacker y otra vez este número 7 ahí estaba alrededor del balón Sí, sí, cómo no que ahí está precisamente el receptor del equipo de Conaday regresando al terreno de juego es tercera oportunidad y 8 yardas por avanzar también estaba por ahí Marco Zúñiga ejerciendo presión y acá viene le van a caer le pegaron el pase que es completo aparece Retana uno de los hermanos Retana se está quedando con ese balón vaya temple por parte de Diego Ruiz porque vaya que le pegaron fuerte y sabes quién fue Daniel García Daniel García está presente en casi todas las jugadas vemos el trabajo que hace también Diego Ruiz apenas se deshace el balón y encuentra a Jerry Ratana el hermano pequeño y también para receptores como Mariscales de Campo pues se vuelve más difícil la cuestión de atrapar los balones y lanzar cuando está lloviendo Sí efectivamente primera oportunidad ya en territorio de Nef a la altura la yarda 46 trips por el lado izquierdo acá vienen con el acarreo la sweep por el lado derecho alcance Manuel Cajiga a ejercer el contrabloqueo y aunque estaba en el terreno de juego alcanza a hacer la tacleada otra vez buen trabajo de la defensiva cerrando el hueco buena persecución como se quita el bloqueo de Carlos Flores el centro rapidísimo es el centro y lo veíamos como sale de trampa no es nada fácil tiene un gran manejo de pies una gran explosividad de este Carlos Flores y también impresionante la forma de como se quita el bloqueo Manuel Cajiga se desvanece digamoslo así para realizar la tacleada segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar trips por el lado izquierdo Diego Ruiz viene la presión el Meji estaba ejerciéndola el pase que va a ser completo Giovanni Aro se va a escapar touchdown anotación para el equipo de Conaday el primer touchdown señoras y señores está llegando hasta el tercer cuarto y ahí está uno de los mejores receptores de México Giovanni Aro de los borregos Toluca se queda con esta primera anotación de seis se perdió en la cobertura David Flores safety de los Pumas del UNAM vemos la repetición como pierde de vista el ovoide y ahí es justamente donde le gana este número 83 de la Conaday para hacer el primer touchdown ahí la trayectoria como receptor interno salió de frente recto una trayectoria de recto la manera de fildear el balón lo identificó perfecto a pesar de ser coreback de la Udla y receptor del Tecto Luca sí es que hombre a hombre un safety contra un receptor tan capaz como lo es Giovanni Aro tiene todas las de perder el safety del equipo de los Pumas y es lo que pasa cuando tienes tanto talento en el terreno de juego ¿a quién cubres? ¿a quién cubres doble? a los hermanos Retana a Giovanni Aro no puedes cubrir a todos con dos hombres que precisamente Luis Retana nos regaló allá en el Templo del Dolor probablemente la mejor recepción de la temporada una recepción impresionante que quedará para la historia también para la posteridad cuando viene el intento de punto extra el equipo de Conaday está tomando la delantera no pudo aprovechar el equipo de la UNEF en el primer drive que tuvieron en este tercer cuarto si lo hace con a Dave y están tomando la ventaja siete por tres cuando restan un poco más de ocho minutos en este tercer episodio y aquí está la reiteración la gran velocidad de Giovanni Aro que estará con los Pumas de Acatlán donde realizará un posgrado que bueno lo que te deja el deporte después de terminar tu carrera la oportunidad de estudiar una maestría veíamos también ahí la buena protección que le daba Diego Bedoya por el lado derecho y este es Isaac García el que hizo justamente las pruebas junto con Bedoya uno de los prospectos para irse a la NFL ya no pudimos ver porque mandaron la repetición pero parece que hubo un altercado por eso volaron los pañuelos me parece que se lo marcan a él Isaac García número 73 y lo expulsado está expulsado entonces el jugador del equipo de Conaday el tamaño es impresionante el tamaño es impresionante saltamirano salto y lo tiene que ver hacia arriba uno 98-2-1 creo que mide está por por ahí y además se mueve muy bien tiene un gran manejo de pies estuve platicando con su coach que está al lado izquierdo que es Jonathan Alderete también es jugador de la UDLA jugó en el TEC de Monterrey el famoso Boquitas y este y platicando con él me decía este cuate tiene mucho talento mucha habilidad muy buen manejo de pies se mueve ligero así que tiene muchas posibilidades de ser profesional que son una de las cualidades más importantes que tiene que tener el tacro izquierdo la velocidad como echarse para atrás la extensión de los brazos la rapidez la flexibilidad en las caderas en las rodillas porque te enfrentas contra posiblemente los jugadores más atléticos que son las alas defensivas de hoy en día del NFL lo seguro los segundos jugadores mejor pagados en la NFL después del coreback bueno y debido al castigo esta patada que viene desde la yarda 20 para Conadeipa así que deberá tener buena posición de terreno de juego el equipo de Lonefa acá viene el regreso es Brandon Niebla que viene por el lado derecho vaya velocidad explota va a cruzar la yarda 40 me parece que en la 39 lo van a dejar así que desde este punto vendrá una vez más la selección de Lonefa y acá viene Alejandro García una vez más a los controles otra vez este Niebla haciendo jugadas importantes aprovechando la patada el castigo que patearon de más atrás buen regreso y en gran posición de campo dejará a la ofensiva de Lonefa me parece no sé ustedes como que piensen pero me parece que ha faltado tratar de meter un poco más a Julio César Hurtado solamente lo hemos visto en el regreso de patadas pero ahí en fuera pues prácticamente no se ha visto en el esquema de juego de la ofensiva de Lonefa recordemos que también viene regresando de una lesión aquí en la final contra Águilas Blancas termina por casi perderse la mitad del último cuarto junto con las series extra y según esto era una pues una esguince de tobillo lo que tenía el chaparrito jugador de los de los burros blancos pues si no lo hemos visto mucho y todavía no está en el terreno de juego cuando viene precisamente el acarreo por parte de Lonefa por el lado izquierdo me parece que es Marcos Cisneros de los Pumas quien estaba intentando me pareció ver que voló un pañuelo si ahí está muy cerca de medio campo así que veremos de qué se trata este castigo y si en general no ha establecido el juego terrestre el equipo de Lonefa y tiene mucho que ver con los frontales los linebackers que tiene de gran calidad con Adep cuando ahí está el castigo en contra de la selección verde y en la combinación para la anotación Lalo dos jugadores que vimos enfrentarse a equipos del Politécnico tanto Diego Ruiz con los aztecas de la UDLA que enfrentaron a los burros blancos y Giovanni Aro con los borregos del Tecto Luca que en general esos partidos fueron muy espectaculares los de los equipos de la UNEFA contra los equipos de la CONADIP que si no mal recuerdo terminaron en duelos dos ganados y dos perdidos para cada liga acá viene Alejandro García que se está escapando vaya forma de quitarse la presión suelta el pase un bombazo que va a ser incompleto a punto de ser interceptado está buscando Alejandro García en esta ocasión a su número 80 a Ricardo Daniel Butrón de los Correcaminos es uno de los receptores de los jugadores que viene de la conferencia nacional gran jugada defensiva del número 4 Diego Avendaño del Tec Monterrey vemos la repetición cómo sale rolado Alejandro García le faltó un poco de brazos si mete ese balón un poco más adelante hubiera sido pase completo segundo de 25 yardas por avanzar fue optativa la va a ser personal Alejandro García rompe tacleadas se está escapando sigue hacia adelante cruza medio campo y está recuperando muchas de las yardas perdidas 16 para ser exactos así que vendrá una tercera oportunidad y 9 un poquito más manejable sale un poco tocado Alejandro García era lo que decía su hermano su coordinador ofensivo me refiero a Marcos García que regularmente en las segundas mitades es cuando ya deja libera por decirlo así Alejandro García para hacer eso porque es muy desgastante hacer lo que hace Alejandro García durante 4 cuartos tercero y 9 Alejandro García en los controles buena protección le van a caer se la quita muy bien suelta el balazo que es completo ahí está Rodrigo aquí nos está quedando con ese balón adelante de la yarda 30 en la 28 más o menos y será primero y 10 para el equipo de la UNEFA sorprende Alejandro García con esa fortaleza que cada vez que lo vemos en el emparrillado muestra más habilidad se ve muy confiado en su juego en sus habilidades y van encontrando un viejo conocido uno de sus hombres de seguridad que ya también pues lanzándole sus últimos pases también aquí no el pase que es con Ricardo Sainz vuela el pañuelo por esa zona iba a decir pase completo de burros blancos por la combinación entre Alejandro y Aquino ya la costumbre acá viene el referee hombre inegregible en zona de paz en contra de UNEFA que han pecado de estos castigos y que por estos castigos se han alejado de la zona roja porque la serie ofensiva anterior no fue mala para el equipo de la UNEFA lograron mover las cadenas lograron echar para atrás a la defensiva de la Conadei y a final de cuentas se fueron sin puntos y en esta ocasión otra vez viene un castigo que venía con buen ritmo la ofensiva encabezada por Alejandro García y vamos a ver si este castigo no les termina afectando pues si porque están ahora desde la yarda 35 con primera oportunidad 15 yardas por avanzar trips por el lado derecho Alejandro tiene todo el día suelta el pase a la zona de anotación el pase que es incompleto pero si Españuelo Españuelo y es en contra del equipo de Conadei me parece que fue el número 13 quien estaba haciendo esa cobertura Ismael Ortiz de Toluca y estaba buscando Alejandro García de nueva cuenta su número 80 proveniente de los Correcaminos se lo quería llevar a su casa segunda interferencia ¿no? si es la segunda y la segunda en zona de de anotación si es cierto corrijo fue Héctor Alexis Rodríguez el número 80 quien estaba buscando ese balón en la zona de anotación y debido a la jugada defensiva no se lo puede quedar primera oportunidad 10 yardas por avanzar desde la yarda 20 acá viene Alejandro García una vez más hacia adelante está consiguiendo un par de yardas en esta ocasión llegando a la yarda 18 y en la tacleada aparecía este número 14 Erick Guerrero si se la deja el corredor se va se ha abierto el hueco si pero también disciplinaba la defensiva de Conadei vemos como no se mueven de sus asignaciones a pesar del gran engaño de la de la Carrero está perdido este Mauricio Martínez número 52 vendrá segunda oportunidad 9 yardas por avanzar tal vez 8 trips por el lado derecho Alejandro hacia atrás Martínez viene con la presión el pase a la zona de anotación el pase que es otra vez me parece que era castigo pero no se lo van a marcar ahora si no le tembló ahí la mano al oficial porque no iba a marcar dos castigos en la misma zona y al mismo jugador y el corredor como detuvo el blitz venía ahí la presión del defensivo lo detiene perfectamente y luego como escala la bolsa pero hay otro castigo si Marcos Cisneros el número 27 el hombre que contiene como dices la carga porque iban sobre Alejandro García bueno pues el castigo entonces es para el equipo de Onefa me pareció que era un agarrando así que yardas hacia atrás segunda oportunidad 19 yardas por avanzar dos castigos costosos del primero se repusieron vamos a ver si lo hacen de este segundo en formación Bunch por el lado derecho desde la yarda 28 atacando el equipo de la Onefa viene el acarreo por el centro del terreno de juego apenas para unas dos yardas a lo mucho no se abrió el hueco en esta ocasión tendrá una tercera oportunidad importante acá para el equipo de Onefa que ya están a distancia de gol de campo serían 41 yardas desde este punto la yarda 24 obviamente quieren anotación de 6 tercera y 14 trips por el lado izquierdo gemelos por el lado derecho desde Empty el equipo de la Onefa Alejandro García en los controles viene hacia atrás haciendo su drawback buena protección tiene tiempo se le empieza a acabar suelta el pase que va a ser completo para el primero y gol ahí está Germán Malanche número 86 de los Pumas Dorados de Ciudad Universitaria quedándose con el balón y el primero y gol para el equipo de Onefa y la protección de la línea ofensiva ¿cuánto tiempo le dieron? castigo pañuelo contra de Onefa déjenlos jugar otro castigo ya son tres ahí está sí 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 clarísimo claro lo tacleó literalmente bueno pues entonces vendrá una tercera oportunidad y 24 yardas por avanzar después de una jugada espectacular que se va a la basura por un castigo de Holding en contra del tacle derecho de Onefa así que se complica la serie ahora están desde la yarda número 34 trips por el lado izquierdo viene la presión para Alejandro lo van a detener intenta zafarse no va a poder en esta ocasión la corpulencia por parte de Martín Maldonado de Monterrey se impone y está deteniendo a Alejandro García hacia atrás así que vendrá cuarta y largo es precisamente el mismo costado donde había sido el castigo están ganando de ese lado la línea ofensiva de la Onefa ahí vino otra vez la presión no pudieron contenerla y viene la captura sobre Alejandro García y el castigo lo que provocó ya lo sacaron de posición de gol de campo Martín Maldonado precisamente este número 97 está empatado en el liderato de capturas con 11 con Erick Guerrero de Toluca así que dos de los mejores cazacabezas cuando viene el intento más bien la patada de despeje que va a ingresar a la zona de anotación Jerónimo Arzate no pudo cubrir ese balón que estuvo cerca de hacer también en aquella semifinal una cobertura de una patada que contraguen las blancas que casi se queda en la yarda 1 para el equipo de Pumaseu la reiteración de la jugada donde capturan atrás a Alejandro García tiene que despejar entonces el equipo de la Onefa y vendrá primera oportunidad desde la yarda 20 para los de Conadeip que ya despertó la ofensiva con ese pase de Diego Ruiz a Giovanni Aro para la única anotación de 6 en el partido señoras y señores que bueno que nos acompañan en la señal del 11 en este último juego que tendremos de fútbol americano estudiantil de nuestro país en este 2019 primera oportunidad 10 yardas por avanzar el engaño por parte de Diego Ruiz se mantiene con el balón en su poder viene hacia adelante y también esto lo sabe hacer muy bien el coreback del equipo de los aztecas también correr el balón cuando ve el espacio y vámonos ahora a proteger la bola si tuvo 404 yardas por la vía terrestre y 9 anotaciones también es un coreback grande físico sancho difícil de derribar en el primer contacto a Diego segunda oportunidad y 4 yardas por avanzar para el equipo de Conadeip que ya están a la altura de la yarda número 26 de su propio terreno de juego acá viene Diego la presión que no le llega suelta el pase largo el pase que va a ser completo saltó antes pero como 10 segundos antes el defensivo del equipo del Onef este número 42 Jorge Hinojosa Jorge Hinojosa de los linces parecía que tenía oportunidad de hacer la jugada a la defensiva le pone mucho aire al balón pero bueno buen pase en la esquinita justamente y haciendo la la recepción aquí el del Tec de Monterrey Loftus así que nueva primera oportunidad y ya en territorio rival a la altura de la yarda 46 de territorio de Onefa Diego Ruiz se le acaba el tiempo viene hacia adelante va a correr encuentra un pequeño hueco llega hasta la yarda 40 le pegaron fuerte fue el número 52 de la Onefa Marco Antonio González Mancilla de los auténticos Tigres quien derriba finalmente a Diego Ruiz como contuvo ahí Diego Bedoya a César Pérez que presionaba por el lado izquierdo y con ese movimiento de brazo trataba de quitarse al tacle del lado derecho pero bien que se han enfrentado muchas veces claro cuando estaba en Tectoluc es correcto cuando fue líder en capturas el Meji está ubicado a la defensiva por el lado izquierdo de la formación de la Onefa viene el acarreo de Sui por el lado izquierdo que funciona está variando muy bien el ataque el equipo de Conadeito han corrido por fuera más que nada por fuera y pases a las bandas afuera de los números ya solamente dos minutos y 15 segundos restan en este tercer episodio está empezando a dominar el equipo de Conadeito después de que nos fuimos al descanso de medio tiempo 3 por 0 a favor del equipo de la Onefa está despertando esta poderosa ofensiva están remarcando muy bien el trabajo en la línea ofensiva le están dando tiempo a Diego Ruiz y le están abriendo huecos a los corredores Diego Ruiz rola por el lado derecho busca un receptor la puede hacer personal le cierran el camino se quita el primero finalmente el Meji lo saca del terreno de juego está llegando a la altura de la yarda 31 de territorio de Onefa ofensiva sostenida la del equipo de Conadeito arrancando de hecho la segunda mitad vino el touchdown y otra vez aquí no encuentra el receptor pero rápidamente analiza ve la posibilidad tiene campo abierto y decide explotarlo para conseguir esas yarditas a partir de la yarda 31 vendrá esta segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar gemelos por ambos lados Diego Ruiz en los controles viene hacia atrás suelta el pase a la zona de anotación completamente solo ahí está Retana completamente solo y se está quedando con el touchdown para el equipo de Conadeito 6 puntos más 13 por 0 el marcador y bueno se están empezando a despegar de forma importante los jugadores de la liga Conadeito y estos se conocen perfectamente Lalo Retana y Diego Ruiz aquí vemos como volteas al lado izquierdo ve ahí el error de comunicación en la defensiva profunda porque quedó completamente solo no sé no alcanzo a ver al safety el safety se baja el safety se baja con la trayectoria del receptor interno y eso le permite a Retana entrar en la zona profunda era Mandujano el número 24 de Burros Blancos quien dejó ir a Retana completamente solo como comenta Carlos Rosado una falta de concentración un error en la cobertura que le está costando 6 puntos los backs defensivos en los pases largos que particularmente están mandando en esta serie en el touchdown también se han perdido en las coberturas era una combinación de recto del interno con la escuadra dentro del externo el safety baja de tener la escuadra y bueno queda completamente y que le dice esa era tuya papá bueno pues 6 puntos más 7 puntos más para el equipo de Conaday después de el punto extra así que 14 por 3 está empezando a poner distancia el equipo de Conaday y tendrá que venir la UNEFA de atrás Alejandro García está acostumbrado a eso pero veremos si le alcanza en esta ocasión si ya lo hizo en un par bueno un par de ocasiones en esta bueno de hecho en la temporada les tocó por lo menos 3 o 4 veces venir de atrás claro hablamos de burros blancos comandados por Alejandro García pero de entrada en este arranque en esta segunda mitad dos anotaciones con realmente me parece cierta permisividad por parte de la defensiva es decir la defensiva de UNEFA no parecería la misma concentrada como la vimos en la primera mitad jugadoro de defensivas en aquella primera parte y ahora se está viendo superada notablemente por la ofensiva de Conaday sobre todo la parte perimetral ahí es donde ha habido los descuidos y ahí es justamente lo que ha aprovechado el equipo de la Conaday para tomar ventaja ya mencionaban tiene una gran calidad esta selección de la Conaday en sus receptores y es de lo que están sacando provecho acá viene Rubén Sendejas de los Leones de la Nahuac Norte con el regreso es bien contenido por los equipos especiales de Conaday así que se va a quedar cerca de la yarda 25 cuando resta minuto y medio en este tercer episodio 14 por 3 lo está ganando el equipo de la Conaday parecieron sujetando no lo marcaron si se alcanza a ver ahí como se estira el jersey bueno pues exactamente desde la yarda 25 vendrá este ataque y ya no está Alejandro parece que es Johan López quien está en los controles gemelos por ambos lados suelta el pase que va a ser completo con Rodrigo Aquino se está quedando con ese envío será segunda oportunidad y si acaso una yarda nueve yardas por avanzar y no le dieron el máximo avance que es de lo que se queja el head coach Toño Zamora si porque lo había agarrado un poquito más adelante más adelante si segunda y nueve entonces Johan López coreback del equipo de los linces se viene hacia atrás tiene presión rola por el lado izquierdo suelta el pase el pase que va a ser incompleto demasiado largo buscando en esta ocasión a Luis Enrique García número 88 así que será tercera oportunidad y nueve yardas por avanzar para la UNEFA se le empiezan a acabar las opciones acá al equipo verde tercera oportunidad nueve yardas por avanzar un minuto restante y no sabemos Lalo si el motivo de que no esté Alejandro García en el terreno de juego sea por ese tema de que salió cojeando en alguna de las jugadas si es posible vendrá tercera oportunidad nueve yardas por avanzar acá viene Johan López hacia adelante la va a hacer personal se deja ir con todo aguante el contacto cae hacia adelante y vaya no sé si vaya a ser suficiente pero vaya decisión por parte de Johan López de Gachol ahí es el que el defensivo profundo número 27 el que venía bajando sobre el coreback se le deja ir pero también el profundo este es muy fuerte este chavo creció antes se desarrolló mucho antes lo tuvimos en la selección under 19 al final no jugó por la edad se pasó algunos meses pero muy fuerte y de muy buen tamaño ahí también está el coach Sergio Olvera también parte del staff de coacheo de la UNEFA está de regreso con los toros de Chapingo de Chapingo sí ya había tenido una etapa ya con los toros de Chapingo está de vuelta como head coach también estuvo con las águilas de Chihuahua también qué experiencia de coaches que fueron exjugadores y grandes exjugadores el coach Zárate ahí comandando a la defensiva de la selección UNEFA head coach de las águilas blancas de igual manera y también el que está aquí de sudadera verde justamente en la línea es Alfredo Hernández es uno de los mejores coaches de línea ofensiva que hay en el país es de Tigres y que gracias a eso el programa de los Tigres se caracteriza por correr también el balón sí y los dos equipos de digo los más importantes me refiero a Monterrey a los de Monterrey son los borregos y Tigres tienen tradición de ser buenos equipos a cargar del balón por el tamaño también de las líneas ofensivas que han tenido sí, claro es correcto es cuarta oportunidad de una yarda por avanzar no sé si estén chequeando de nueva cuenta la jugada se quedó muy cerca Johan López el referee está ahí en el terreno de juego me parece muy bien este experimento de chequear las jugadas hay que ver poco a poco y la producción también que debe haber las cámaras las tomas eso es clave cuántas cámaras va a haber claro ese es un punto ver si hay la infraestructura para poderlo hacer no en todos los partidos sino necesitas diferentes tomas diferentes ángulos seguramente semifinales creo que es un buen experimento porque entonces ya tienes ya cuentas con los recursos para enfocarte totalmente en esos exacto no puedes hacer una temporada regular porque son ocho partidos exacto y es para Onefa o para Conadey o para las dos ligas les pregunto para las dos bueno es una pregunta no sé si sea iniciativa de Conadey o de Onefa y bueno ahí está precisamente la repetición al parecer dieron la jugada como cuarta oportunidad la acción la que alcanza a realizar la tacleada y parece que el balón sale antes de cruzar la marca del primero y diez porque inclusive ya ingresó el equipo especial de patada y despeje por parte de Onefa pero él tiene en mente justo la marca y es la que va buscando o sea se ve inteligente pero no no alcanza a llegar justamente por el tacleo y es justamente lo que volvemos a lo que dice Carlos se necesitaría una cámara que estuviera justamente en la marca del primero y diez nos podrá decir exactamente dónde es donde termina saliendo Johan López y las reglas cuántos retos tiene qué se va a retar establecer bien estar claro con eso porque a lo mejor adentro de los dos minutos exactamente dentro de los últimos dos minutos los coaches pueden mandar el reto cuántas veces si lo pierdes te van a cargar un tiempo fuera etcétera pues sí habrá que que ver cómo se maneja esto tanto en Onefa como en Conadeep cuando viene la patada de despeje que el bote no está favoreciendo al equipo de Onefa se va a quedar más o menos a la altura la yarda 32 y desde este punto vendrá una vez más la ofensiva de Conadeep porque ya en todos los deportes son varios deportes se están aplicando la repetición se tocó en la FIBA en el torneo en el campeonato mundial de básquetbol y aquí lo interesante es que cuando están revisando los árbitros se escucha lo que están diciendo cómo ven la jugada y todo entonces eso también está atractivo como que hasta la de mayor certeza ¿no? mayor confiabilidad exacto y hay otros deportes en donde no les está yendo también no les está yendo nada bien se tardaron se tardaron años en reaccionar bueno pues primera oportunidad para el equipo de Conadeep entregando por el centro del terreno del juego va a llegar por ahí de la yarda número 35 aproximadamente será segunda oportunidad y posiblemente esta será ya la última jugada de este tercer episodio si es que no se apura la selección de Conadeep a sacar la jugada restan 10 segundos en este tercer cuarto y ya inclusive ya agarraron el balón y se están dirigiendo al otro lado del terreno de juego y el número 51 Diego Bedoya el que hablábamos 2-1 mide el tackle del lado izquierdo oye aprovechando me mandaron un mensaje un saludo nos están siguiendo desde Chile de los felinos de Florida un equipo así que estamos impactando no solamente la República Mexicana sino también yo de todo el continente ya se juega bueno yo diría casi en todo el mundo porque en Rusia incluso se juega se juega fútbol americano en Alemania hay una gran tradición del fútbol americano también en Austria ha crecido mucho también incluso ya hubo un mundial en Austria Holanda también bueno aquí arranca entonces ya y quiere decir Japón y Japón también claro hay bueno Italia vinieron alguna vez los cardenales de Palermo aquí gran jugada por cierto de la defensiva del equipo de Orefa para parar esta jugada del equipo de Conadev era Rubén Cueva con el pase por parte de Diego Ruiz primera jugada es primer contacto no alcanza a taclear pero da tiempo a que llegue la asistencia para hacer la captura del corredor tercera y seis entonces para el equipo de Conadev con trips el lado derecho le acompaña un corredor solamente a Diego Ruiz aquí está en los controles y va al aire tiene tiempo tiene tiempo tiene todo el viernes para hacerlo ya cayó un pañuelo eso también puede pasar cuando hay mucho tiempo que los lineeros ofensivos acaban utilizando de manera digamos que antirreglamentaria los brazos y se acaba produciendo un castigo y casi siempre son sujetando si también es el defensivo la movilidad que tiene con los brazos los giros y ahí es lo que provoca el castigo están mal colocados el lado izquierdo si exactamente el lado izquierdo así que castigo entonces para Conadev es el segundo el último cuarto quiero decir por 14 minutos que restan y hasta la ofensiva Conadev le va a bajar todavía algún tiempo más a este reloj pero ojo que con un total de 11 puntos de distancia están a dos anotaciones evidentemente Onefa para tratar de darle la vuelta al partido y el tiempo podría ser un factor dependiendo de esta serie ofensiva aquí está Diego Ruiz soltando todo el brazo que tiene y el pase que es incompleto se lo pudo se lo pudo haber llevado ahí este Rodrigo Garro el número 21 Serti de Linces porque el receptor se perdió no localizó la bola y atrás se quedó el profundo y al final se le va buscaba el número 88 Alejandro Betancourt el Tech de Monterrey sin embargo le sobró ahí le falló el toque totalmente como dices perdido ahí en ese en ese pase viene cuarta y 16 a patear entonces el equipo de Coraday tomándose su tiempo los referees aquí está ya entonces el centro de la bola y aquí está la patada de despeje tomada en la yarda número 28 buena patada y hasta la yarda 37 aproximadamente de su propio campo la UNEFA viste pañuelo Omar hay un un contacto que estaba reclamando la selección de Conaday que reclamaban un contacto pues ya tardío tiempo aquí está la jugada otra vez viene el regreso y ahí está justamente así más bien castigo en contra de Conaday tendría que haber sido sí yarda 37 entonces primero y 10 para la selección de UNEFA tiene tiempo y va a ser la personal finalmente se decide hacerlo Johan López un buen acarreo para acabar moviendo las caderas me parece que acaba llegando apenas vamos a ver si le alcanza para el primero y 10 ha tenido ha tenido buenas series ofensivas el equipo la selección de la de la UNEFA sin embargo esos castigos ya cuando se acercan a la zona roja es lo que pues prácticamente los ha dejado sin puntos ya en el última serie ofensiva vimos como esos castigos cuando Alejandro García intentó el pase vino el castigo y de ahí se fueron para atrás incluso se salieron de zona para intentar un gol de campo en el cuarto cuarto con 13 minutos y 17 segundos cuatro receptores del lado izquierdo para UNEFA y aquí está Johan López que acaba perdiendo yardas no hubo protección viene la jugada Blitz la carga perfectamente y no es diagnosticada por parte de la línea ofensiva del equipo de UNEFA y dos hombres le acaban cayendo encima y otra vez los problemas que han tenido a lo largo del partido los tacles de la UNEFA han presionado por fuera los de la CONADEP otra vez presionaron se mueve el coreback hacia adentro y viene el tacle defensivo a hacer la tacleada hay gemelos del lado izquierdo gemelos también del derecho Johan López tiene que salir de la bolsa de protección comprando un poco de tiempo viene la presión soltando el brazo pero por más por necesidad que por la intención de completar ese envío ahí parecía que tenía oportunidad de explotar sus cualidades de correr no encontraba receptor a lo mejor podría haber arriesgado un poco más Johan vamos a ver si le alcanza el tiempo a UNEFA para empatar el marcador parece que hay otra infracción y veremos contra quien es el castigo tiempo fuera ahí está el coach Gustavo Tella en diálogo en diálogo con el referí los dos coaches también es de coach a coach y claro tranquilicen a sus jugadores seguramente le está diciendo algo así la segunda temporada esta de Gustavo Tella al frente de los borregos la primera como coordinador ofensivo fueron dos años dos como coordinador ofensivo fueron dos allá porque el coach Horacio García en este año llegó a Puma Zacatlán ahí está hablando del rey de Roma el coach Tella otro gran receptor aquí en México receptor y pateador Gustavo Tella y que el coach Horacio García pues va a intentar levantar al equipo de Puma Zacatlán ha hecho bien las cosas ha ganado campeonatos en la conferencia nacional y ya lo hizo este año llegó hasta semifinales y sobre todo con ese con ese el programa ahí va yo creo que también pensando en lo que ha hecho el Politécnico Nacional con sus dos equipos exacto bueno terminó el diálogo con los jugadores los coaches haciendo lo propio también con sus elementos y a reanudarse entonces el partido en tercera y 16 para la selección de Onefa si ustedes nos acaban de sintonizar de jersey verde de fundas verdes es la selección de Onefa mientras que del lado derecho vestiendo el jersey blanco la selección de Conaday que está al frente 14 por 3 en tercera y 16 entonces con gemelos del lado izquierdo aquí viene Johan López va a ser la personal otra vez ¿no? a casa a soltar el pase que es completo adelante de la yarda 40 del otro lado primero y 10 para el equipo de Onefa manera de escalar la bolsa viene la presión por afuera de los tacles dos movimientos hacia adelante pero siempre con la vista hacia adelante buscando un receptor se ha encontrado a Ricardo Sainz de Puma CEU que se mueve perfectamente para ayudar precisamente a su coreback y consiguen el primero y 10 primera oportunidad efectivamente ya en la yarda 39 de territorio de Conaday otra vez López con el play action y esta jugada es prácticamente la que hemos visto todo el tiempo saliendo en rollout porque la presión de la que este objeto le obliga a salir de su bolsa de protección también la buena cobertura porque estaba buscando al lado izquierdo a su receptor no encuentra a nadie se jala la defensiva parece que por tierra pudo haber exacto si puede haber conseguido algo más 12 con 22 ya y con 11 puntos de diferencia acaba saltando antes un hombre de Conaday y hay Pañuelo vendrá Pañuelo y este espacio incompleto buscaba por ahí a Germán Malanche se percató el castigo y quiso ir con una jugada grande era una jugada gratis al final cualquier cosa pudo haber pasado igual el receptor se la queda al final le iban a regalar 5 yardas a la ofensiva y de hecho Malanche tuvo que ir por el balón porque parecía que iba a ser hasta interceptado claro con esa salvedad de que ya se había marcado entonces la infracción en contra de Conaday y podría arriesgarlo tal y como lo hacía Johan López segunda y cinco entonces para Onefa ya están dentro de la treinta y cinco de Conaday el play action el pase rápido adentro consiguiendo unas aproximadamente ciento ocho yardas lo más importante es que acaban moviendo las cadenas los de verde los de Onefa este tipo de jugadas como con el engaño se van los linebackers y ahí se genera el espacio el espacio en el centro sin reunión entonces la ofensiva de Onefa con gemelos del lado izquierdo aquí está otra vez Johan López se decide hacer la personal viene siguiendo el bloqueo llega hasta la yarda número diez el coreback del equipo de Onefa parecía como hasta una jugada diseñada para que corra el lado derecho y con el movimiento de uno de los corredores hacia el lado izquierdo jalara la defensiva y después regresar el coreback hacia el lado derecho y bueno por piernas ahí porque inclusive salió de trampa Claudio Montalvo a la cerrada para ser líder bloqueador de Johan López es primer gol entonces ya están dentro de la yarda diez López ah bien defendido ese envío bien defendido porque parecía que esto podría haber sido un pase completo se atraviesa bien Diego Avendaño para evitar la recepción de Malanche qué peligrosos son esos pases el rápido afuera leyendo bien los ojos del coreback ahí el safety se anticipó y casi se lleva el balón bien defendido segundo y gol entonces para Unifa otra vez desde la formación escopeta para Johan López el coreback haciendo el engaño y termina el play action otra vez López intenta hacerla personal y acaba perdiendo una yarda por cierto no fue a ningún lado adivinaron muy bien el trabajo que iba a hacer el coreback del equipo de UNEFA y el receptor del lado derecho que estaba saliendo en trayectoria de pase lo cubrieron perfectamente uno contra uno a Malanche y eso evitó que el coreback se deshiciera de loboide y en últimas jugadas ya no hemos visto ni a Emilio Fernández ni de Julio Hurtado pues ni sus luces en el partido yo creo que es una buena oportunidad para ellos como está el partido en este tipo de jugadas son jugadores que te pueden resolver es tercera y gol entonces para UNEFA y me pregunto el pase que es ay completo y la pregunta que iba a ser es la siguiente ¿se la van a jugar o no? quedan 10 minutos yo no creo que sea la joven o si no todavía no vas por un gol de campo y después estás todavía abajo por una posición una anotación con la conversión claro con la conversión puede ser buscaba el hombro de atrás ya les bloquearon un intento y otro más que fue mal centro y es que con esos inconvenientes el equipo especial del equipo de UNEFA va a intentar su segundo gol de campo y ahí está lo tiene entonces sin problema la diferencia ahora después de conseguir estos tres puntos es justamente de ocho unidades y como decía Carlos un eventual touchdown con su conversión podría darle el empate entonces a UNEFA la conversión pero de dos de dos sí claro de dos y bueno entonces Ricardo Aguilar ya con su segundo gol de campo en temporada regular en la UNEFA hizo 32 puntos seis goles de campo convertidos para este pateador de los auténticos Tigres son los únicos seis puntos que lleva hasta el momento el equipo de la UNEFA y eso que han llegado más veces han estado adentro de la yarda 30 en más ocasiones que sí que la CONADEIP es cierto incluso el tiempo de posesión probablemente tengan más tiempo UNEFA sí que curiosamente CONADEIP ha convertido sus anotaciones sin ingresar a la zona roja sí efectivamente largos y cuando estuvieron ahí se la jugaron ¿no? perdieron una cuarta oportunidad vendrá a patear entonces la UNEFA y a ver también cuánto tiempo puede bajarle todavía el equipo de CONADEIP a ese reloj son 10 minutos con 24 sí sobre todo con ese cuerpo de corredores que tiene donde pueden consumir mucho tiempo en el reloj el equipo de la CONADEIP así ha sido durante todo el partido ¿no? regularmente han sido series extensas bueno vendrá otra serie ofensiva entonces otro drive para Diego Ruiz y compañía de la selección de corredores Jerry Retana porque un coach de algo se quejaba después de la jugada me parece que era Altamirano ¿no? el que estaba reclamando algo primer 10 entonces yarda 25 aquí está Diego Ruiz y acaba bateando muy bien la defensiva de Onefa para evitar el envío era Jerón Omaña por cierto de Bursa Manuel Cajiga es el hombre que levanta ahí el brazo termina bloqueando ese equipo de Cajiga Alejandro Jiménez le ganó su 3 se tuvo que conformar con el 33 con el 33 y es que le ganó en tacleadas yo creo que esa fue la forma de decidir quién se quedaba con el número porque Alejandro Jiménez de Chihuahua tuvo 69 o la experiencia en liga mayor entonces es que ahí se va ¿no? puede ser quién sabe y aquí está el acarreo por parte de Covarrubias un acarreo y se queda pues corto pues corto me lo parece viene entonces una tercera oportunidad para el equipo de Conadeipo tercera oportunidad y aquí va a ser importante entonces que la defensiva de la UNEFA pueda detener para seguir en este partido es tercera oportunidad cinco yardas por avanzar el balón que está a la altura de la yarda 30 y acá viene una vez más Diego Ruiz en los controles que ha tenido mucha más participación ya no hemos visto a Max Lara detienen la jugada los oficiales y es que voló un pañuelo y regularmente estos son en contra de la ofensiva solamente perdón perdón Carlos adelante no se movió el guardia me parece me parece que es el 51 el hombre justamente que está contra el Meji es el hombre que brinca antes y es por eso que terminan deteniendo la jugada y comentabas Lalo lo de Max Lara lo vimos prácticamente primer cuarto ¿cuántas series? dos series entró Diego Ruiz y al final también regresó Max Lara pero ya en el tercer cuarto ha sido completamente el trabajo de Diego Ruiz y vaya que se ha visto reflejado con esos dos pases de anotación también su último año claro en tercera y diez entonces para los de Corrade están en su propio campo yarda número veinticinco están pidiendo tiempo fuera muy cortado ya este último cuarto si es cierto muchas pausas castigos y el marcador conferencia catorce exacto también ahí se tardaron un buen rato en esa cuando charlaron con los coaches lo que está claro es que los dos equipos están buscando la victoria y a Onefa tendrá pues en sus manos por el tiempo si pueden frenar la defensiva a Corrade pues la oportunidad de darle la vuelta al marcador queda tiempo suficiente mucha historia por escribirse todavía en este duelo y apelando a sus mejores armazones entonces es decir es tercero y diez si paran aquí evidentemente a despejar y tendrán todavía pues no hay minutos un buen rato un buen rato además una buena una buena posición si los paran aquí pueden tener una buena posición de campo ahora que haces si Alejandro García puede jugar está no sé por lo menos un ochenta por ciento lo metes otra vez o dejas a Johan López que hizo un buen trabajo así que entonces una importante tercera oportunidad para Corrade ven por problemas Diego Ruiz compra un poco de tiempo ya hay un pañuelo y este va a ser en contra seguramente de el equipo de Corrade probablemente un uso ilegal de las manos parece que es otra vez el cincuenta y uno si agarraron al Meji exacto de ese lado otra vez ahí está declinado claro Bedoya Bedoya lo está dominando el Meji en esta segunda mitad porque en la primera en la primera el Meji lo alcanza a ver si no se vio no se vio no fue muy claro no me parece que la toma lateral si se alcanza a apreciar un poco mejor si cuarta oportunidad entonces ya patear con la Dave va a tener otra vez el balón Unifa y está perdiendo por ocho puntos aquí está la patada de despeje intentaron bloquearla solicitando recepción libre en la yarda treinta y ocho desde ahí otra serie ofensiva para Unifa y esta ya es una llamada de atención hay que ir por los puntos en esto en esto es especialista Manuel Cajiga y entró por el centro recordarán esa patada bloqueada en la semifinal que valió el primer touchdown para el equipo de Águilas Blancas y que ya de ahí se desprendió la victoria para los volátiles de Santo Tomás en la semifinal contra Pumas en Ciudad Universitaria y continúa Johan López en los controles permanece entonces Johan López nueve con veinte resta este último cuarto aquí está el pase completo hasta la yarda cincuenta de hecho yarda bueno adelantito de la yarda cincuenta para otro primer diez punto de escaparse en esa jugada de pantalla y niebla y otra vez este número cuatro que ha tenido un gran partido Diego Avendaño sí aparece por todos lados el safety y Brandon Niebla que ha sido el receptor más constante para Onefa sí 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 muy regular juega gratis aquí está López y aquí está soltando el balón el pase que es interceptado pero como lo decía Eduardo fue jugada gratis tendrá entonces para tomar obviamente el castigo los de Onefa y Avendaño y se lastima y un calambre me parece Chito parece indicar que es un calambre jugadorazo Diego Avendaño que consiguió dos intercepciones en la temporada es que no lo buscan no buscan mucho su zona por eso son tan pocas se acerca ahí el coach Gustavo Tella después de ver la atención que está recibiendo su jugador se detiene también el reloj obviamente y por el tipo de trabajo sobre esa pierna derecha nos sugiere efectivamente que es un calambre que tiene el jugador no se recupera no se recupera de los Garza y eso obviamente también influye ya a estas alturas del juego ya en el cuarto periodo y después de una temporada que ya ya fue larga ya de mucha intensidad en las dos ligas y creo que hoy no lo han sacado tampoco ha jugado prácticamente todo el partido aquí está otra vez López encontrando receptor parecía que le habían arrebatado el balón pero no y también mencionar que en Conadepse jugaron dos partidos más que en la UNEFA fueron nueve juegos de temporada regular y siete para la UNEFA en ese aspecto y además llegaron a la final bueno hablando de Avendaño que jugó en el TEC ahora es prácticamente un año de entrenamientos desde en él empiezan a trabajar también los chavos están mucho mejor preparando bueno ya se meten ahora sí al gimnasio antes era como que por el puro talento opcional ahora si no te metes no juegas sí claro los coaches ya les diseñan sus planes de trabajo para los periodos vacacionales y ya al momento de regresar la alimentación ha cambiado ya los jugadores se fijan en eso antes antes era puro talento casi casi y a comer como locos para ganar peso segunda y cinco entonces con ocho minutos prácticamente por jugar aquí está López otra vez buscando el pase bien qué gran recepción miedo pero me parece que es en contra de Coraday de Juan Thompson que era el que lo estaba cubriendo el número 40 con una mano no se la llevó oye el pase también medido perfecto buscando ahí precisamente que no que no le fueran a interceptar y además como protegió también como fue cubriendo el balón con el brazo derecho manteniendo al córner y después con una mano gran concentración y los dos pies sí 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 y con el castigo encima todo lo hizo bien acá Abrando Niebla sí vamos a ver si pueden sacar puntos aquí la selección de la UNEFA esto se va a poner bueno en el cierre del partido buen pase también para evitar la cobertura del esquinero la esquinita ahí en la banda o sea lo lleva el receptor o es incompleto y literal el hombro externo sí sí aquí tienen que ir por el top sound no hay más o sea sí asumo lo que dice Alejandro Alvera una carreo tratando de durar la esquina consiguiendo unas cinco yardas de ganancia por cierto con Marcos Cisneros le dio la vuelta por completo a Erick Guerrero aunque queda tiempo pero muchas veces el factor psicológico vas arriba estás moviendo las cadenas vas con todo vas a buscar esos seis puntos y ahí está Emilio Fernández ya adentro ahí está también ha tenido una actuación discreta si no lo hemos visto mucho ahí está el movimiento va a ser la López personal allá va López acaba metiéndose hasta la yarda número cuatro qué inteligente porque iba por afuera cuando ve el hueco si sigue si se va por afuera del hash lo hubieran detenido atrás de la línea sin embargo ahí encuentra entre el hueco y cómo lo ataca para no perder yardas se frena voltándose a la banca López Johan López para recibir la jugada desde la banca justamente en tercera y dos entonces si llegan a la uno tienen el primer gol y aquí está finalmente Emilio Fernández Emilio y me parece que acaba llegando y si no llega se queda muy cerca ya están dándola por buena esa notación entonces del equipo de Onefa y esto se pone bueno acaban consiguiendo seis puntos y se ponen a dos entonces de Conaday finalmente apareció ahí la locomotora del casco de Santo Tomás con esos cortes vemos cómo tiene prácticamente enfrenta el defensivo se corta hacia la izquierda ahí y justamente ahí encuentra el hueco se avienta hacia adelante avienta la carrocería y logra los seis puntos para el equipo de la Onefa con la marca de la casa de Emilio Fernández apenas el tercer carreo de la noche para Emilio Fernández oye qué buen bloqueo de este número 73 Josué López el ángulo que toma pasa por atrás de él que será que estarán retando la jugada que no que no llegó no sé me parece que están esperando a ver si van por la conversión pero si no llega es primer gol sí tendrían otras cuatro oportunidades sí vamos a ver si se los dieron o no tomándose su tiempo entonces para para el siguiente movimiento para la siguiente jugada parece que sí la están revisando sí sí todo parece que sí porque para tomar la decisión si la conversión o no es mucho ya se tomaron demasiado tiempo retraso de juego sí qué hacemos qué hacemos bueno pues serían entonces tres jugadas que se han checado sí es cierto ahí está precisamente la jugada y es que a mí me pareció que no había llegado desde aquí parece que no desde aquí parece que no pero no se ve al final el balón es que se necesito una toma de abajo y otra vez quién es el del golpe Avenaño el número cuatro tienes toda la razón Avenaño da un partidazo el día de hoy ahora lo importante será si marcaron sí exacto si marcaron touchdown yo no vi a ningún oficial hacer la señal del touchdown sí es que la toma es muy muy cerrada Javier se adelantó a cantarla no sé si el de la banda alcanza a levantar los brazos sí es que pero depende qué marcaron en el terreno es importante sí es que la toma está cerrada obviamente en la jugada no alcanzamos a ver a los oficiales pero bueno pues ahí se están tomando su tiempo ahí está parece que sí lo están dando como touchdown indicaron el touchdown ya viene de dar cuenta la línea el equipo de Onefa que precisamente vendrá con la conversión sí como bien comentas Alex así que jugada importantísima aquí para tratar de empatar el encuentro la ofensiva de Onefa que con Johan López ha tomado nuevos rumbos y que está a esta conversión de empatar el encuentro Johan López en los controles viene hacia atrás todo el tiempo del mundo la puede hacer personal intenta rola por el lado derecho se quita muy bien al primero suelta el pase que es incompleto estaba buscando a su receptor en la zona de anotación se quita muy bien ese contacto ahí estaba otra vez Brandon Niebla en esa zona buscando quedarse con ese pase el pase que no llega así que la conversión no será buena un rayo lo que salió ahí del brazo de Johan López es por eso vean como entre tres defensivos mete el balón sin embargo no logra no logra conectar con su receptor así que están a dos puntos pero todavía hay mucho tiempo más de seis minutos así que y viste a quien se quitó hoy de esa forma a Yamal fácil Cedric Newman 130 kilos pesa Yamal Cedric Newman la fortaleza que tiene Johan máximo 90 kilos máximo 90 kilos son como 40 kilos de diferencia y con la fortaleza de Johan López se lo quitó desafortunadamente para su causa no le alcanzó para conseguir el pase conseguir conectar con las manos de Brandon Niebla así que el marcador se mantiene 14 puntos para el equipo de Conaday 12 para el equipo de Lonefa pero esto todavía no se acaba parecía por un momento que la Conaday ya le tomaba la medida a Lonefa sin embargo con esos últimos dos drives comandados por Johan López uno terminó en anotación de tres puntos y este último con seis se están acercando solamente a dos unidades desde la yerda 35 viene el kickoff por parte de Lonefa y acá vendrá la Conaday en las últimas dos series a diferencia de Lonefa no han hecho nada han tenido que despejar el balón y acá viene el regreso cuidado con los equipos especiales va a cruzar la 20 se salen la 22 Mandujano era quien lo estaba escoltando fuera del terreno de juego el número 80 Liam Loftus Acevea era quien estaba regresando el balón así que desde este punto vendrá primera oportunidad para el equipo de Conaday y acá vendrá Diego Ruiz de nueva cuenta al terreno de juego el Azteca de Luzlapu y está crecida la defensiva eh Donefa si es que aguas aquí tienen que salir a parar a parar a la ofensiva que tripleta de linebackers está Daniel Daniel Flores García está como central por el lado izquierdo está Cajiga y por el otro lado parece que el 3 no sé si es Diego Parellón me parece que sí parece de Pumaseú acá viene el equipo de Conaday el pase que es interceptado Jerónimo Arzate en su último juego de su carrera colegial se levanta se eleva descuelgue ese balón y se está quedando con la intercepción no podría ser de otra forma Jerónimo Arzate está dándole vida al equipo de Onefa como se ve que no conoce a los jugadores de Onefa es el más experimentado el mejor correr que hay en la Onefa tiene la experiencia como se echa para atrás leyendo los ojos del coreback y el pase interceptado no puedes atacar al mejor correr de Onefa de acuerdo no sabe no sabe a quién se estaba enfrentando con qué calidad está respondiendo la defensiva de Onefa ya lo decías tú Carlos Rosado estaban inspirados para hacer jugadas grandes responde de esta manera Jerónimo Arzate se equivoca Diego Ruiz flota demasiado ese envío le da la oportunidad a Jerónimo Arzate que realiza la jugada y tenemos primera oportunidad está Alejandro García de vuelta bien hacia adelante el magnífico intenta romper esa tacleada lo está ayudando su compañero se va a quedar como unas 5 yardas de ganancia pero bueno está entrando para llevarse el juego Johan López hizo un gran trabajo pero acá viene Alejandro García no sé si sea no sé si sea la decisión correcta tiene la experiencia Alejandro García sin embargo Johan estaba jugando de manera extraordinaria si vamos a ver cómo responde pero Alejandro García se ve que trae ganas también de llevarse la la especialista en regresos la temporada pasada cuántas veces lo hizo con burros menos de 6 minutos Alejandro entregando a Cisneros por el centro del terreno de juego no va a ser suficiente en esta ocasión está frenando muy bien la defensiva está apareciendo Mauricio Martínez proveniente de Monterrey está consiguiendo la tacleada consiguió 53 tacleos y 4 capturas en temporada regular este número 52 es que si hay un jugador al que le encantan estos momentos de presión y de regresar marcadores es el famoso magnífico Alejandro García que le encanta entrar en estos momentos de presión y acá viene precisamente este número 9 con presión suelta el pase que se sale por completo del terreno de juego estaba buscando a su número 85 Alejandro Prado Zendejas a la cerrada de los Pumas no ha tenido ninguna recepción hasta el momento Alejandro y Prado es el nuevo capitán ¿no? si es el nuevo capitán de Pumas para la temporada 2020 es cuarta oportunidad y parece que el regreso de Alejandro García terminará muy pronto con 3 y para afuera que se le ve salir cojeando a Alejandro que trae un vendaje en la pierna derecha parece ser pues si van a intentar el tercer ya son es el quinto quinto intento y este es largo vamos a ver si lo pueden conseguir Ricardo Aguilar viene la patada se ve bien es por el centro que pierna por parte de Ricardo está en su casa conoce el terreno conoce para dónde patear para dónde sí para dónde no está consiguiendo tres puntos señoras y señores y donde parecía que esto estaba siendo dominado por parte de Conadeip está respondiendo Onefa y bueno todo esto se lo tienen que agradecer a Genónimo Arsate si claro y además en el momento indicado ya había fallado le habían bloqueado uno pero ahorita de cuántas fue van de 50 yardas seguramente ejecución perfecta centro el sostenedor y el pateador excelente si es lo importante de tener a tres jugadores que se conocen en esa posición porque ahí no puedes estar experimentando con química si van a tener comunicación toda la temporada es algo que practican miles de veces es algo que lo tienen mecánicamente ya hecho con los ojos cerrados así que vas con la fórmula siguiendo los pasos de Maltos otro que fuera buen pateador gran pateador de México y de los Tigres claro que sí mucho talento en esa posición de pateador históricamente para los auténticos Tigres bueno pues este juego que no está decepcionando para nada 15-14 Onefa está retomando la ventaja en el marcador y acá viene el kickoff dentro de la zona de anotación están obligando a tomar el touchback Loftus que no va a sacar ese balón la defensa está en el momento Onefa y a ver si nos pasa otra jugada así lo dijiste en la serie anterior y vino la intercepción de Geronimo Arzate primera oportunidad entonces para estos jugadores de Conade que por un momento hasta yo diría se sentían ya tranquilos con la diferencia que tenían a su favor sin embargo ha venido de atrás 14-3 sí 14-3 y parecía que solamente la iban a aumentar sin embargo la defensiva de Onefa está respondiendo en el momento justo y tenemos primera oportunidad cinco minutos restantes en este juego de selecciones Onefa y Conade y para acá viene Diego Ruiz no va a ver mucho ahí está Zúñiga ahí está Canela ambos jugadores de Pumas realizando la tacleada hay especialistas en Big Place en este momento en el terreno de juego está Daniel Flores Jerónimo Arzate César Mandujaro jugadores que pueden ser detonantes en cualquier momento a la defensiva Cajiga que no terminó de líder taclador pero terminó líder interceptor con cuatro intercepciones bueno pues gemelos por ambos lados acá viene Diego Ruiz hacia atrás la presión del Meji el pase demasiado abajo me parece que es incompleto no se lo dan está buscando a Giovanni Aro que después de su anotación ya no ha aparecido no lo hemos visto este es el número 83 y es que creo que le pusieron a Jerónimo Arzate de ese lado algo que tiene Diego Ruiz y que me percató a lo largo de sus años siempre al lado en donde va a lanzar siempre sale volteando hacia ese mismo lado no voltea a los safety busca el safety eso es muy importante claro para manejar para manipular a la defensiva es tercera oportunidad se dice fácil pero es muy complicado pero es muy complicado sí tercera oportunidad ocho yardes por avanzar acá viene Diego Ruiz el Meji que no puede realizar la tacleada suelta el pase Diego que va a ser incompleto y está frenando en tres y para afuera el equipo de Lonefa y vendrá de nueva cuenta el ataque verde no sé si hubo castigo pero ahí llegaba la presión por parte del Meji tiene que salir por el lado derecho y el pase que se queda muy arriba Carlos ahora que haces despejas y confías en tu defensiva pues es que las últimas tres series con Adeip han sido malísimas es que además estás muy estás en tu propio terreno de juego como para jugarte ahora yo no sé por qué si no lo conviertes si no lo conviertes ya y aquí será importante esa serie de cuatro minutos para Lonefa como la manejen de acuerdo cuando viene la patada de despeje ahí está Rodrigo Aquino que decide no filiar ese balón está en posición para hacerlo pero no lo hace ese balón que se va a quedar en la yarda veinticinco que algo que quería comentar yo no entiendo por qué abandonó el juego terrestre el equipo de Conadeip teniendo una diferencia a su favor de once puntos no han acarreado el balón y me parece que hay castigo porque le pegaron al pateador de Conadeip así que les va a dar el primero y diez a ver uy si le pegaron eso es faule personal y eso le podría dar o le daría más bien el primero y diez a Conadeip y un castigo costosísimo y si está el castigo ahí ahí está sí y parece que ya se lo dieron es primero y diez para Conadeip qué error mental ese tipo de errores le puede costar el partido a UNEF aquí y además no tenía por qué ir a bloquear o sea me refiero ya no llegas ya mejor quítate volteate no le pegues al pateador de acuerdo error de concentración por parte de UNEF en equipos especiales cuatro minutos trece segundos en este último periodo acá viene me parece que es Max Lara quien está de regreso en los controles qué buen trabajo por parte del capitán Marcos Zúñiga de los Pumas está consiguiendo la tacleada Covarrubias que no se pudo escapar en esa jet sweep sí cómo se aquí cómo contrabloquea perfectamente abarra la línea y después logra detener al corredor atrás jugadorazo también sí muy atlético sí para los que no lo no lo conocen síganlo en Instagram sube historias de en el gimnasio preparándose de los jugadores que tienen una gran ética de trabajo ya se ya se va no ya terminó sí segunda oportunidad 15 yardas por avanzar ahí está el pase Giovanni Aro qué bien se quita el primero sigue avanzando ahí está Gerardo Álvarez haciendo la tacleada en medio campo parece que le va a hacer falta un par de yardas como dos yardas se va a quedar cerca pero están amenazando y no puede relajarse ahorita la defensiva de Onefa si quiere mantener la ventaja es mínima ni siquiera dejarlos que se acerquen al intento de gol de campo tercera oportunidad importantísima dos yardas por avanzar exactamente en el ecuador del terreno de juego viene la presión por parte del córner el córner va a que hace personal Max Lara me parece que pudo haber entregado el balón y hubiera conseguido más yardas se va a quedar corto el primero y 10 me parece una yarda no si se la dan el máximo avance va a estar muy muy cerrado me parece que lo detienen atrás pero ya aventándose quién sabe si va a conseguir el si no no llegó cuarta y una son tiempo fuera para con Adipo qué buen trabajo el que hizo el defensivo del lado izquierdo sí presionando justamente es el que lo detiene y Marco Zúñiga ahí como contrabloquea el tackle lo echa para atrás y también ese empujón detiene al la defensiva de Onefa se ha visto muy agresiva prácticamente todo el partido porque en esta misma jugada también viene un blitz por parte del córner back ya lo ven utilizado el blitz es el que provoca ¿no? sí que detengan atrás al córner back no en la que no llega a la marca del primer 10 habéis comentado tú Omar que el coach Zárate es el coordinador defensivo de esta selección de Onefa así es está en la banca pues hoy head coach y subcampeón de la liga mayor el coach Zárate de Águilas Blancas es el que está ahí por la selección de Onefa y también está ahí el coach Black también está ahí el coach Black y Zaspe ¿no? que hace rato que lo veía bueno me acuerdo la historia ¿no? de bueno su accidente y la manera de recuperarse sí hace un par de años parece ¿no? con San Pumaseguro es correcto cuarta oportunidad y una yarda por avanzar para el equipo de Conadeipa acá viene Max Lara entregando por el centro no hay nada está deteniendo la defensiva del equipo de Onefa parece que fue Mandujano número 24 penetró por el centro del terreno de juego también estaba uno de los hermanos Somaña también estaba Ponchito número 8 cerrando el hueco y es Somaña que pega de lleno 70 sí qué fuerte golpe y cómo cruza la línea de golpeo importante fue Somaña para los burros blancos en esta campaña qué importante está haciendo para Onefa están frenando y con dos jugadas a la defensiva en series consecutivas el equipo de Onefa puede darse rojazo este partido fue un trailer ¿no? como Salfe Omaña la verdad además el movimiento que hace cómo se echa para atrás para que pase el lidero ofensivo y eso le permita entrar completamente solo y el impacto que le da al corredor y acá viene entonces Alejandro García para cerrar el partido ya el trabajo lo hizo su defensiva solamente tiene que consagrarlo acá viene por el centro del terreno de juego se escapa acá viene Eric de Hoyos por el centro del terreno de juego también ocupando uno de los corredores más experimentados en esta selección de Onefa y que está en casa sí además acarreando el balón gastando también el tiempo necesitan un primero y diez o dos primeros y diez a lo mucho para consumir lo que falta en el reloj dos minutos y contando en este último periodo la recta final de nuestro fútbol americano nacional queridos amigos lo está ganando por un punto Onefa 15 a 14 derrotando hasta el momento a Conadeipi parece que el partido ya está del lado de los de verde Ponch por el lado derecho entregando a su corredor que buen trabajo acá viene Eric de Hoyos está consiguiendo cuatro yardas más se va a quedar a una yarda de la marca del primero y diez y ya si consigue esta yardita prácticamente se acabó y aparte creo que le conviene llegar a la marca del primero y diez tienes otra oportunidad y seguramente un coreback sneak y a consumir más tiempo en el reloj sí que con un coreback sneak con Alejandro García en los controles necesitando una yarda te va a dar cinco y se acaba y se acaba el juego pues acá está de regreso Alex el magnífico que particularmente no tuvo un buen encuentro su serie ofensiva más exitosa fue de terminó en tres puntos un minuto y contando acá viene Alejandro hacia adelante y ahí está lo que necesitaba es lo que consigue una yardita a ver ahora están diciendo que había soltado el balón finalmente los oficiales indican que ya había terminado la jugada ahí está el momento donde Chacón sale de trampa así que se acaba última jugada últimas dos jugadas y si ya parece que vendrá la formación victoria para Alejandro García y compañía hay que resaltar el gran trabajo de Johan López porque esos nueve puntos que colocó Johan López coreback de los linces es lo que le está valiendo también la victoria a Onefa y destacar también lo de Verónimo Arzate Emilio que entró y anotó Emilio claro que sí Emilio y ahí está Alejandro García el magnífico colocando la rodilla sobre el terreno de juego así que esto se está terminando y Onefa por un punto así está la paridad de ligas reflejada en este marcador la diferencia solamente un punto 15-14 se lo lleva Onefa más allá de quien se haya llevado la victoria que de entrada bueno es Onefa lo interesante es eso y quisiera poner el acento ahí Eduardo porque que un punto un punto Gracias.